¿Cómo están, gente? Buenas, buenas tardes. Saludos. Hoy estamos aquí acompañados de la nueva personalidad de la comunidad de King of Fighters. Esas narraciones tan amenas. Saludos ahí a MDC, Peggy Mexicana. Peggy, ¿cómo estás? Vamos a comenzar ya. Estamos empezando la segunda ronda. Empezamos el torneo. ¿Cómo estás? ¿Y cómo ves? Se nos viene el evento. Saludos, mijo. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, Romas. Muy buenas tardes a todos. También por allá que están detrás de su pantalla. Ya esperándonos, mis Romans. Y pues gracias, gracias por la bienvenida, por la invitación. Como siempre lo he dicho, el más feliz de la fiesta. Aquí soy yo. También está un saludo a todos los compañeros que tenemos trabajando tras Bambalinas, al Alonso, al Colombiano, al Pica, al Gigo. Que están listos para arrancar con todo el día de hoy jueves Fire Strike. Se nos vienen los mejores tiros, banda. Los mejores de la región, Romance. Aquí siempre los vamos a encontrar dándolo todo. Y pues bueno, también veo gente que ya está lista acá en los chats. Preparada para arrancar junto con nosotros. Gracias y bienvenidos ahí. Mi comare, Jocoque, En la Azul. Ya saben, empezamos con todo, banda. Los que ya estén listos a compartir, a reaccionar. Porque se nos viene buena la fiesta el día de hoy, Romance. Así es, así es. Y vamos a darle, vamos a darle ahí. Sin que esperen más los muchachos, vamos a darle. Entonces ya están escogiendo sus equipos. La gente se anda listando, la gente regresa recién de vacaciones. Se nos viene, diría Peggy, el Evo Japón a casi nada. Y la gente tratando de dar lo mejor. Tratando de empaparse, por ejemplo, ahí el Rino, que va a estar por allá en Japón. El buen Violent King también que lo vimos por acá en el Mundial. Haciendo muy buen papel ahí a Violent King. Saludos a Nery y a la gente de Texas Crew. Ahí saludos al vicio ya legendarios en la comunidad por muchos, muchos años. Me tocó compartir con ellos muchos años en COF 13, en COF 14, muchas aventuras en COF 15. Un COF donde le ha ido bastante bien a Violent King. Y que ahora se nos enfrenta a Rino. Vamos a ver de dónde sale más Cassandra el estilo el día de hoy. Claro que sí, se nos viene una muy, pero muy buena reta, mi estimadísimo Romance. Pues bueno, acá tenemos, ya arrancamos con todos. Se lleva el Rino contra el Violento. Su Yashiro peculiar de Rino amarillo, amarillo poquito. A lo mejor sí tiene la idea de que este color Romance, como alguna vez lo mencionamos, baja más. Ahí un juego pues muy Cassandra, muy neutral por ambos lados. Uy, uy, uy. El que está implementando los golpes más bien conectados a larga distancia. El Rino, porque el Yashiro se presta ahí la condición perfecta. Uy, uy, uy. El Rino podía haber hecho más daño a la confirmación. Se nos viene y se Rino se falló una vez, dos veces. Y, uy, Romance. Ese último golpe estuvimos cerca de conectar. Pero aún así, Rino robándose y llevándose poco a poco de Robo Hormiga la primera ronda. Así es, no se quiere dejar. Mira qué buena pelea está dando por ahí también. Vámonos, que muy parejo, gastándose los minutos ahí en el salseo, diría el buen estrope. Tratando de jugar neutral. Ya lo tienen la presión en la esquina. Muy buenos los normales, aún herpeados. Sabemos del poder de estos normales del tío. Mira esa patada de lauta de antiaéreo. Una presión pelea de a ver quién tira a los 3 más locos. El Yashiro bastante su daño. Divierte media barra suficiente. 15 segundos. Se comieron casi todo el tiempo. No le van a llenar tanto, pero hizo su misión el buen Yashiro. Sí, claro que sí. También acá el tío, pues aunque sea media vida, le mermó al Yashiro. Mientras entonces se nos viene ahí el río súper fuerte. Vamos a ver, dos barras de recurso, Romance. Una entrada podría ser letal. Vamos a ver cómo lo implementa. Tiene un juego muy paciente, muy neutral. Es la primera rueda. Uy, uy, uy. Atrevido aquí el violento. Corre throw. Y sigue la presión. Vamos a ver ahí. El Rino también jugando a la distancia. Porque sabe que los movimientos de Yashiro pegan. Uy. Pegan a larga distancia. Pero también el río de Romance. En una cajota. Así como de carro. Que pega durísimo también. Empatando la situación violento, eh. Empatando la situación. Y tratando de ponerse las pilas. Tiene que enfrentarse a este hater. Usted es muy, muy paciente. Sabemos que Rino te puede cambiar el estilo. Te puede jugar Cassandra de una forma muy, muy peculiar. Muy fuerte. Su estilo le ha estado saliendo muy bien. Pega arriba. Se va por el cross-up. Buenísimo. En reversa. El DT por parte de Caín. Confirma la prendrita. Le apretó. Y descuido, diría Peggy. Le castigan. Tiene que pagar las consecuencias. Llegamos a la esquina del dolor. Seidion. Buenísimo. Continúa siendo una pared. Intenta adivinar algún brinco. No lo hace. Continúa con la presión Caín. Dos barras. Ahora sí. La luna ratera. Le quita vida. Vámonos a la esquina de regreso. Caín enfrente. Se cubre muy bien Caín. No hay DP. Intenta salirse. Buscando un castigo por abajo. Llegaste a la barra. Pasando de acercarse sanamente. Sin arriesgar mucho. Seguimos con el juego Cassandra. Seguimos viendo quién intenta aportar más. Quién presenta es Caín con el EX5. Nada más. ¿Qué fue eso por ahí? Buenísimo el cross-up. Se vuelve loco el hater. Brinco con D. Esta caja. Y una vez más. 16 segundos. Un segundo nomás nos regalaron por aquí. Claro que sí. El timer se convirtió en su máximo enemigo de los dos. Ahí presionando. Obligando el opresor. En esta ronda pasada fue el timer. Y aquí también el violento. Conociendo que. Se conocen muy bien esos jugadores. Este romance a lo que veo. Porque también se conoce en el timing. Ya no se deja de cambiar tan fácil. Un juego neutral por ambos lados. Y aquí Rino llegando. Nuevamente a poner las cartas en la mesa. Ancla contra ancla. Se nos viene un buen tiro. Ya para aquí. Ya a mi punto de vista. Aquí empieza la presión para ambos jugadores. Tres barras de recurso para ambos lados. Vamos a ver. Una entrada por la ronda. Que es un gran consejo. También del violento. Ya esperando. El golpe por arriba. Creo que va a esperar otra vez. El golpe por arriba. Romance con ese contacto. Muy rápido. Uy. Ahora lo esperó con un shard. Está imponitado. El dañito a Romance. Empieza a poner en las fuerzas. A Yashiro Noche. Tres brino. Así es. Vamos a ver qué presenta. Después de este. Se viene el cross up. El cross up. Se lo va a cubrir. No se lo cubre. Va en el super ambiguo. Totalmente un fiti fiti. Se va a gastar todo el cash. Lo va a plantar. Claro que sí. Recuerden chicos. Planta un árbol. Y aquí. El buen rino. Con Orochi Yashiro. Nos planta uno más. Se nos va a arrojar. El primer punto para el clan del mal. Rinowski. El rino se lleva la primer. Primer pelea. Muy señores. Una pelea muy reñida. Y aquí conociendo también muy bien. El juego de Yashiro Orochi. El rino. Engañándolo bien. Porque fue un cross. Que parecía fake cross. En esta ocasión fue al revés. Totalmente. Este. Brutal. Para. Para el violento. Creo que quiso hacerle un counter. O no sé si suena. Porque no marcó ni punish. Ni nada. Pero bien difícil. Bien difícil de bloquear. Ese no. Sí. Bien difícil. Yo creo que se quiso cubrir más bien. Porque no marcó ni punish. Ni nada. Entonces 1-0 en el marcador. Hay ese golpe. Que está tan rotísimo. Hizo. Hizo el primer punto. Para Rino. Se nos viene pues. La que puede ser la definitiva. O el empate. Vamos a ver ahí. Un kill un poquito más neutral. Pero ahora Rino. Como dices tú. Hace un momento romance. Rino puede cambiar de opinión. Puede cambiar ahí. De tipo de juego. De ser el más Cassandra. A ser el más full. Cuidado. Porque esto puede ser muy peligroso. Y esa combinación. Creo que es la que le da un juego. Muy completo a Rino. Mi estimadísimo romance. Muy completo. Y que ya se gastaron casi medio timer. Y la vida no cesa. La vida sigue igual. Pecky. Están tratando de medirse. Ahí confirma. Extiende. Y hace la danza de fuego. El buen tío Kusanagi. Así esquinando al Rino. Vamos a ver. Buenísimo. El se ha agachado. Continuando. Molestando con los normales. Intentando incomodar cualquier acercamiento por parte de Kyo. Buscando la frame trap. No machea. No pica. Diría por ahí Peggy. Pica. Es el que viene al rato a la narrada. Muy buenísimo. Una vez más. Extensión correcta. Gasto de recursos. ¿Va a invertir el DC? Claro que sí. OTG. Reca, reca, reca. Moétaro. Señores. El Kyo en manos del violento. Parece que nunca fue nerfiado. Qué bien juega el violento. Todo lo que también toca. Es un jugador que es de admirar. Es un jugador que es de pensársela dos veces. Si te quieres enfrentar a él. Porque a mi punto de vista es un jugador también muy profesional y conocedor del juego. Romance. Conoce muy bien el frame trap. Juega muy bien. Sin picar. Hace las cosas a reflejo. A reacción. Nada de cuetazos. Y pues bueno. Primera ronda pues. Para el violento. Pero el Geden vino a mermar aquí. La ventaja. Poco a poco hacer el Verdugo. La pesadilla. Uy. Le está dando. Pero si todo el Fireball bien conectado. Ahí el reflejo bonito. Se viene ahora la presión. Caín. Creo que Caín se está desesperando un poquito. Y dice. Uy. No he hecho nada con toda la ventaja que llevo. Y está perdiendo la calma entregándose a Rino. Y Rino mira nada más. Se va para atrás. Hasta atrás. Camina y otra vez para atrás. Lo provoca. Uy. Señores. Lo engaña. Lo que te estoy comentando. Román. Atrevido el throw. Ni yo me lo esperé. Menos un personaje para cada quien. Así es. Así es. Y saludos. Y a la gente en el chat. Que dicen. A ver. Peggy. No te hagas de la boca chiquita. Que si te puedes pegar el micrófono un poco más. A que te escuchen ahí. Tal vez quitar la mallita del micrófono. Acercarte más. La gente quiere escuchar esa esa son que le pone. Y esa son que le está poniendo también a la pelea. Y este. Hayden que más que mermar en el carácter pasado. En el personaje pasado. Ya está. Ya tiene muy muy dolido a este río. Y vamos a ver qué es lo que puede hacer Violent King. Para intentar recuperar un poco. Esa tumbada ahí. Súper rara. Vamos a ver. Rino tratando también de sonar. Choques. Choques. Él va a choques. No tiene vida. Y esa caja del CD. Ja. Qué caja mi peña. Qué cajota lo que te estaba comentando. Un saludo a mi pocho pin. Que ya llegó acá a echar desmadre a cotorrear. Dice. Pégate como becerra. Señores. Se nos viene un retonón ahí. Rino remontando. Dando un cambio drástico ahí. En cuestión de ventajas. Uy. Pero el violento que querés. Dice. Aquí estoy. Sigo vivo. El counter. La confirmación. La confirmación bonita. La inversión romance. Porque acuérdate que si ya hay recursos. Hay que gastarlo. Porque si nos vamos con él. Nunca más lo volvemos a ver. Se acaba de la herencia. Un rock bufereado. Vamos a ver ahí. La patineta de la muerte. Que está conectando muy bien. Creo que es un movimiento. Este. Muy fuerte. Ahí ya. Ya más o menos. Yo lo puedo percibir. Para esquivar para atrás. Y quedas seguro romance. Para darle punish al Hayden. Pero mira. Uy. Aquí el rino. El pezuñazo. Violento también. Envió brillar al Hayden. Que dice. Ahorita te voy a castigar. Shadestrike. Ay. Bien conectado. Ahí. La condición por parte de Rino. El engaño brutal. Y Rino poco a poco. Llevándose la reta. Vamos a ver ahí. El violento trae. Acuérdate. Al rock bufereado. Pero el Rino está listo. Para empezar a brincar el. El zoneo. Porque sabe que contra su zoneo. Zoneo contra zoneo. No va a poder. Ay. El violento. Creo que se nos viene. Mijo. Ancla contra Ancla. Vamos a ver ahí. La presión brutal. La luna ratera. Y la chilena logra conectar con la cabeza. El zoneo. Muy maltrecho. Al borde de la muerte. Cerró. Creo que un golpe. Podría ser todo. Ay. 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 Y Romance. Pixel mágico. Ahí también se tardó un poquito. Bien pensado. Pero un poquito tarde. Rino lo aprovecha. Y se lleva la última ronda. El punto es para Rino 2 a 0 en el marcador. Y sigue avanzando súper fuerte por la ronda de Luzer. Grandes jugadores. Romance es lo que estamos viendo por acá. El día de hoy. Y saludos por ahí a Lion Yagami por la plataforma Azul. Saludos. ¿Cómo están? Pocho. Bienvenidos. Bienvenidos. Andamos compartiendo aquí por la Azul desde el perfil y las páginas. Una muy buena pelea. Rino creo que se ve fuerte. Se le ha estado viendo entrenar. Yo creo que es uno de los representantes fuertes para el Evo Japón. Ya que lo he visto entrenar por ahí con MDC Tamago. Lo he visto con varios tops. Y ahorita también se refleja dándole un enfrentamiento así a un jugador como lo es Violent Game. Y que se deja ver que está preparado. Que se está poniendo las pilas Peggy. Y que pues también nosotros estamos disfrutando de esta jugabilidad. Saludos también al buen Fran Iván. Ahí por la plataforma Azul. Háganos valer. Se vale compartir en sus grupos. En los grupos de Labón. De la tía. De las mascotas. Y de todos ahí en Facebook. Compártanos. Bienvenidos. Y también ahí en la Azul. Que vamos a ver. Parece al maestro Shadow. Saludos en la roja también. En la morada. En todo el arcoíris. En donde andemos ahí en día de hoy. Espero que estén disfrutando de las peleas. Shadow. Parece que se viene Shadow. ¿Contra quién? Vamos a comenzar cuando gusten. Peggy. ¿Cómo ves el siguiente enfrentamiento? Romance. Lo que yo he comentado. Es que aquí desde la primera reta. Son retas muy pesadas. De mucho, mucho calibre. De mucho nivel. Y pues bueno. Vamos a ver. Ahorita ya se nos perfilan acá los jugadores. Ya escuché que le están picando. Un saludote ahí a Leon Yagami. A Atox Medina. Que andan también. Mi amor. La Mogui ya llegó acá al Azul. Señores. Se nos viene buena la reta. El Pikachu. El Pochopin. Perdón. Siempre también me encanta ver que llega. Porque también trae un cotarrado súper chido. Y pues bueno. Se nos viene reta de nivel. El Go Pago contra el Shadow. Grandes jugadores también. Hay uno del norte. Y uno del medio. Entonces vamos a ver ahí. Romance. El Clark del Shadow. Viene fuertísimo. Interesante lo que se nos viene. Go Pago. También un jugador que hace un tiempito. Ya no lo había visto participar. Pero tú sabes que también es un. Sí. Un estuche de monerías. Este jugador. Gente. Gente. Todos ellos. Todos ellos. Ahora que estuviste por allá hace poco. En un torneo del norte. Que ellos también participaron. Todos los Go. Hay como dos, tres. Se juegan muy fuerte. Yo creo que Paco de los mejores. Go Pago. Está el otro Paco. Pero también este Go Pago juega bien. Ha tenido muy buenas participaciones. En varios. Five strikes. Con top eight. Con buenas jugadas. Y pues la gente allá del norte. Allá en el norte. También hay COF. También en México. Se juega en el norte. Y ya tenemos a Cupa. Tamago. Go Pago. Toda la familia de por allá. Sí, claro. Un saludote Go Pago. Una excelente persona también ahí. Tuve el gusto de conocerla. Romance en el norte. Y qué bonito. Qué bonito. Que se integren a este tipo de dinámicas. Torneos online. Porque para eso es para ellos mismos. Para los jugadores. Y se nos viene pues la reta gente. Como ven gente del chat. Quién creen que gane. Cuál creen que sea el resultado. Mientras tanto vemos al Shadow abrir punta. Con ese cohetito que la avienta. Ahí uy uy uy. Y la presión ahorita. Creo que es un match difícil. Este Romance. Para el K. El K-Dash. Porque el río tiene. Tiene todo para hacerle counter pick. ¿Cómo ves? Es correcto. Sí, yo creo que ahí le hace. Ferry a sus five. Mírala. Esa five que le acaba de pegar. Ese espacio que está manejando muy bien ahí Paco. Le está impidiendo lugar cómodo. Hacer el juego del K. El que usualmente es el juego. Ese espacio del five o del puño. No se lo está permitiendo el Shadow. Está tratando de adaptarse. No lo encuentra. Quiere hacer compresión. Intenta brincar con CD. No sé si hay un problema de conexión. Pero ahí ese cohetazo. Intenta salirse de la presión. Le funciona muy bien. Una EX five. Que pienso que pudo haber sido EX. Extensión correcta. Nos vamos de esquina a esquina. Ya casi empató la cosa por ahí. En un error el buen Shadow. Que el cross up se cubre bastante bien. Por ahí el gopaco. Y EX five. Que lo terminan castigando en un backdash. No creo que fue intencional. Que viene el intento de chipeo. No me sorprendería que lo utilice por ahí. Pero es esa tumbada. Una velocidad muy buena de esa patada. Yo creo que bien intentado ahí. Esa patada rotísima también del río. Que se hace presente. Primera ronda pues. Para el gopaco. Un saludo a Yerex Falcon. A toda la gente de la morda. Ahorita vamos a pasar a. Ya saben. A saludar. Uy. Romance. Me descuidé poquito. Y el Shadow haciendo fiesta con este. Yori no sé si fue cross. O pegó adelanto. O fue un golpe incubrible. Oh my god. Romance. Robándose la ventaja rapidísimo. El Shadow eh. Robándose la ventaja. Y viene este personaje. De los más gestos. De la meta actual. Vamos a ver si hablando de ladrones. Se le presenta algún robo a este personaje. Que ni baja. Buenísima la extensión. Ya se gastó una barra. No crean que fue tan ya gratis. Media vida increíble. El Yori quiere salirse. Qué bueno el crossa. Mejor aún la croceada. La bloqueada por parte de gopaco. Intento de neutrales. Soñando. Invitándolo. Todas esas invitaciones. De parte de isla. Invitándolo a brincar. Tratar de casarlo. Con un chúper. No le sale. Le sale en regular. Buenísimo. Gasta muy bien. Va a ser suficiente. Creo que sí. Con el remate. No. Le queda un poquito de vida. Acá enfrente. No hay opción. Select. Shift. 32 segundos. Al reloj. Y un personaje más. Sin desventaja para Shadow. Pedir. Uy señores. Un personaje menos para Shadow. Y a estas alturas. La ventaja que lleva gopaco. Es algo pesada. Una isla. Como bien lo dices. Un personaje también. Que da mucho miedo. Mucho favor. Cuando está arriba de ti. Porque no sabes si es cross. Fake cross. Y vamos a ver ahí. El Shadow. También dice. Air to air. Yoggle. Vámonos para el piso. En el piso. Tú vas a ser mía. Uy uy uy. El engaño romance. Y también. Clarke. Es un personaje que. Bajita la mano. A mi punto de vista. Está roto. Y para varios jugadores. Que se enfrentan contra él. Creo que también piensa lo mismo. Qué bonito ahí. El diablo detiene. Inversión. Para esto es el recurso romance. Ay señores. Le engaño. Es lo que te digo. Un personaje grappler. En buenas manos. Se convierte en un juego mental. Poco a poco. El Shadow. Mira nada más. Con qué facilidad. Arrebata la ventaja. La verdad es que tener a Clarke. De cercas. Romance. Es un dolor de cabeza. Y tú lo sabes bien. De jugador profesional. Un jugador tan legendario. Como Shadow X. La forma en la que. Él te impone la jugabilidad. Por sus fiti fitis. Es súper incómodo. Súper admirable. Al momento. Como espectador. Como contrincante. Tú lo sabes. Que ahí es. Una licuadora de adivinaciones. Así que. Mira ahí. Se entrega. Al parecer. Cae antes. Pero cae con Hunter. Y Paco. O apretando lo que pueda. Apretando lo que mantenga lejos. A este Clarke. Kinnin. Kinnin. Por ahí. Confirma por abajo. Después de la tronada. Como Fraintrap. Se gasta todo lo que tiene. Se nos fue todos los recursos. Cerca del EX. Que es muy buena amenaza. Para por ahí. Ganar un golpe en el aire. Tiene que. Ganar un poquito más de barra. No es necesario. Peggy. Empty. Jump. Con Antro. And get the match. Señores. 1-0. En el marcador. Ese picotazo. Que da algo opaco. Esa patada. Que le pega el azulejo. A la alfombra. Bueno. Yo tengo mods. Yo estoy viendo la alfombra. De la casa de Rugal. Ahí. Fue una pérdida. Interesante. El Shadow. Recuperando la. La ventaja que le llevaba. Porque acuérdate. Que iba llevándole ventaja. De un personaje. Esto fue una. Total remontada. Vamos a ver el gopaco. Como lo toma. Si se. Si se nos achicopala. O se nos motiva. Para el empate. Porque. Que querés. Roman. Se nos viene. Buena la reta. Así es. Viene. Buenas saludos. Allá. Pirata. Pirata 135. Casi siempre se hace presente. Bienvenido hermano. Vamos a disfrutar de este río. Contra Key. Es Key. Luego luego. Quien propone. Quien quiere llevar a la esquina. No quiere darle el espacio. De esa fireball. Que ya vimos. Que le contestó. Como se va a adaptar. A estos espacios. Shadow. Sigue teniendo complicación. Sigue teniendo dificultad. Sigue teniendo una pared. Este río. Ya lo tiene hostigado en la esquina. Buenísimo el zoneo. Con zoneo. No. Veo sin respuesta. Concreta todavía. Este Key. Está buscando. Como hacerle daño. La estrategia. No sé cuál es. Cae enfrente. Buenísima la presión. Quidando. Quitar un poco de guardia. Se entrega. No hay castigo. Bien. Por parte de ahí. Delishado. Que un poco arrecado. Quiere quitar la guardia. Frame trap. No apretarás. Después de los plus frames. Tenemos que invertir. Se sale ese río. Ese overhead. Creo que fue. No intencional. Hay barra. Por parte de ambos. Se la tiene que gastar Shadow. No quiere. Dolerle. No quiere. Mantenerse en la esquina. Enfrente de un personaje. Como lo es Ryu. Se gasta. El único recurso. Que tiene. En el momento indicado. Y es Paco. Quien tiene que pagar. Las consecuencias. En esta ocasión. Le tocó. Pues. Pagar a Paco. Los platos rotos. Mi romance. Vamos a ver ahí. Cómo se nos viene. En la isla. Que le ha costado. También mucho trabajo. Al Shadow. Le ha sido también. Una muralla. Una pared. Un impedimento. Para poderse llevar la reta. Con más facilidad. Y recordemos. Cuidado con isla. Porque con dos barras. Es más. Con una. La distancia. Y Amanda. Air to air. Bonito. Otra vez Amanda. Siendo de las suyas. Amanda. Un juego de distancia. Uy señores. El castigo ahí. Por parte del Shadow. No vino. Como lo Shadow. Lo quería. Y que crees. Aprovecha. El go Paco. Dice. Yo si lo voy a hacer completo. Yo si voy a optimizar. Y nuevamente. Menos un personaje. Para cada quien. Romance. Muchas gracias. La gente que va llegando. Bienvenidos. Gracias por su reacción. Sus compartidas. Se nos viene Romance. Así es. Se nos viene. Y. Mandándole un mensaje. Por ahí. A producción. Qué buena. La ventaja. Que tiene. En esa media barra. Lo Paco. Con esta. Isla. Puede ser. Garrafal. Media barra. Un reset. Quien se gasta. Media barra. Es el Shadow. Para sacarla. Bien. Vamos a ver. Cómo conecta. Que es con Cross Up. Si quiere invertir Shadow. Ok. Cae en frente. Fake Cross Up. Y le sale bien. Qué codo. Eh. Diría que es muy codo. Por ser un personaje. Como Isla. Y lo dijiste. Peggy. Da un miedo. Tenerla en frente. Aunque. Honestamente. En las finales. Noté mucho. Eso en los zapos. Eh. No gastaba. No gastaba. Pero querían conservar. La opción. Max mode. Gráfica al final. Que tratar de ir por el down. Interesante. Sí Romance. Un juego muy profesional. Porque también. Este. He visto que a partir de esas finales. Muchos jugadores. Aplican eso. No se. No avientan todo. Entran una. O sea. Hacen una entrada. Y la dejan para que la siguiente entrada sea brutal. Vamos a ver aquí. El gopaco es el que tiene que invertir ya. Porque no va a tener otra opción. De hecho. Esto es un match point. Para el Shadow. Haciéndolo muy bien. Ahí el gopaco dejando tres barritas. Vamos a ver si no le cuesta caro no haberlo matado. Invertirle más. Ay señores. Ahí patada. Señores. Uy uy uy. Pezuñazos. El macho hace bien. Los nervios hacen presente. Romas por ambos lados. Shadow generoso. Perdonando. Porque ya había entrado. Ahí también gopaco del susto. Del miedo. Reaccionó. Explotó. Pero aún así yo voy a la reta muy pero muy reñida. Romance. Muy reñida. Y este personaje que precisamente vimos en las finales. Un monstruo. Langea con él. Es dos barras las que tiene. Sabemos que un cross up puede mitigarte. Otro cross up. Y puede ponerse muy muy color de amiga la cosa. Ahí el Shadow tratando de gastar barras. Y a la vez presionar. ¿Cuánto daño? Pareciera que no. Pero al final siempre se hizo daño. Paco buscando la forma de salirse. Ya no sabe si es arriba o si es abajo. Muy bien. Invierte y se sale bien. Tiene que salirse de la esquina Shadow. Un monstruo con este personaje. Tiene que invertir. Claro que sí. Y va por una más. Va por una más. Ambos van por una más. Bueno a lo mejor el Yashiro por dos. Vamos a ver si no se presenta un daño extra. Ya casi creo que anda haciendo por uno. Sí. Va a hacer todo. Así es. Se la roba. El monstruo de la laguna. Nesmi Romance. Ahí la entrada brutal. Muy difícil cubrirse de ese golpe. 1-1 en el marcador. Como lo decimos Romance. Se veía venir una reta de nivel. Y no nos están defraudando los jugadores. ¿Cómo están gente? Si me escuchan bien. Porque había tenido ayer unos problemitas de audio. Confírmeme si nos escuchamos mejor. Se pone buena la reta. Y muy interesante. También el juego de Shadow. Que lo pintió para meter el otro grab. Pero aún así. No fue suficiente para detener al monstruo. En manos de Gopaco. Uy, uy, uy. Señores. Se pone buena la reta. Un saludote al Fran Iván. A la Mogui. Que anda bien prendida. Al Pochopín. Dice también. Ya compartí en el grupo de Pomeranis. Uy, señores. Acá enamorada. Me muero de ganas por venirnos a saludar. Nacho Rivera. Un saludote. ¿Y qué crees, Romance? Ahora sí se nos viene la definitiva. Nada de que. Ah, voy a ver si puedo empatar. Una oportunidad más. No, señores. La tercera es la vencida. Y arrancamos con todo, Romance. Arrancamos con todo. Vamos a ver si este que presenta una mejor opción. Si va en contra de un río que se vio muy fuerte, Peggy. Ahí Paco buscando la forma. También Paco se vio muy fuerte con este personaje. Justo como lo decía. El que hay dejado teniendo bastante trabajo. Bien se ha adaptado con el personaje. O Paco, eh. No se lo había visto en las otras ediciones. Se subió al tren de la popularidad. Y lo juega bastante bien. Ahí Caín bien. Pero no confirma. Pegó muy arriba. En encima la tirada. A ver. Cómo se viene por ahí. Gancho. No, no hay gancho. Sigue tratando de aguantar un poco más por ahí Paco. Dijo, ¿sabes qué? Creo que ofrecí de más. Se avienta un huepazo echado. Que es castigado perfectamente por parte del GoPak. Se vuelve loco echado la presión. Nos puede volver locos, Romance. Cuesta carísimo ese DP que sale disparado. GoPak llevándose la primera ronda. Interesante también con un personaje, Romance. Que a mi punto de vista da más miedo que la mismísima isla. Uy, Arturo sale ganando el GoPak. Vamos a ver la presión por parte del Shadow. Queriendo arrebatar ventaja. Y queriendo buscar la recuperación. Vamos a ver ahí poco a poco el GoPak. Tranquilo. Sabe que va ganando un juego más neutral. Más Cassandra. Como lo decimos. Dice, tienes que venir tú chiquito a buscar lo tuyo. Tres barras de recursos para Shadow. Vamos a ver. Una entrada puede ser brutal. Difícil. Está costando mucho trabajo a Shadow. Descifrar por dónde puede entrar. Uy. Mientras tanto se está llevando unos caratazos. Y unos patadones por parte del GoPak. El Río Brutal. Señores, el RECA. La confirmación. OTG inversión. Dice Shadow. Es mi oportunidad. Por abajo lo confirm. Vas para arriba. Vamos a ver cómo lo optimiza. Supercance level one. Se nos va a venir el siguiente poder. Romance. No. OTG no es suficiente. Romance Pixel México. Uy, uy, uy. El peligro latente. Pero Shadow arriesgado. Dice el que no arriesga. No gana RECA domicilio. Roman. Si no era. Me gusta. Me gusta la apuesta, Peggy. Me gusta la apuesta por parte de Shadow. Para sentirse un poquito tranquilo. En tratar de buscar el combat. Ya es difícil. Ya es difícil. Imagínense con 10 de vida que le hubieran quedado. Vamos a ver si. Enfrente de una isla supercargada. Que hay un confirmo con dos barritas también. He notado que el personaje también lo uso yo. Presiono mucho con el patadita abajo. Patadita parado. Esas tres. Buenísimas para confirmar. Y hacer un daño terrible. Tiene la opción todavía. Que le caen enfrente. Muy confuso. Muy bonito. El juego ese de Yori de Shadow. Siempre ha sido peculiar en él. Le cae muy a vivo. Castiga muy bien. Se sale atinando cuando era rodada. Cubriéndose las veces. Sacándose de orden a Paco. Y no siendo capaz de castigar las rodadas. O los enfrentamientos. Sin embargo. Shadow. Todo ventajoso. Encuentra cuando brincarle. Y castiga llevándose a esa chilena. Fuera de la cancha. Uy señores. Se viene remontada por parte de Shadow Romance. Porque acuérdate que GoPaco venía con una muy buena ventaja. Uy. Aquí se nos viene el fake cross de Yashiro. Señores. Ahí creo que entraba una patadita después del DP. Vamos a ver. Pixel México. Pixel México se vuelve en ocasiones un dolor de cabeza. En esta ocasión. Únicamente nueve segundos desgastados del timer Romance. Y alcancé a ver que el GoPaco trae la cartera llena. Cinco barras de recurso. Contra una y media del Shadow. También a mi punto de vista Romance. Y no sé cómo lo piensas tú. El Clark es un personaje que no necesita tantas barras. ¿Tú qué piensas? Sí. Sí. Especialmente con la jugabilidad de Shadow. Que se le apoya. Pero trae toda la cartera llena. Este amarillo. Este color. Yashiro Pika. Que ya viene de hecho ahí. Saludos al Pikachu. Le canta en el chat de la morada. Y el azul por todos lados. Este Yashiro color Pikachu. Tratando de hacer ahí la maldad. Mira, justo decías que no es tan... A pesar de que no tiene las barras que tiene Yashiro. Sabemos que fue de negroso. Pero por ahí. Yashiro puños locos. Se encuentran con film. Se gasta la tanda. Se gasta todo. Y creo que va a ser todo para Shadow. Bien invertido por parte de Paco. Roma. Los mejores negocios hacen cuando tú inviertes. Y en esta ocasión. Go Paco logra llevarse el segundo punto. Señores 2 a 1 en el marcador. Ay, qué buena reta. Nos acabamos de quemar. De echar. Gracias gente por estar por acá. Ya listos con nosotros. Gracias por sus compartidas. Por su follow. También en la página azul de MDS Games. Estamos también en la morada. Cog Romance. Un pie adelante. Un paso adelante. Lo más rápido Romance. Está acá con nosotros. Gracias a estos jugadores. Y mira nada más. También qué efectividad. Tenemos acá el Pikachu. También ya este. Perfilándose. Uy, uy, uy. Se nos viene reta de nivel. Vamos a ver Romance. Qué te parece si pasamos acá la morada. Saludar al Nacho Rivera. Es el Abraham. Sí, sí, es el Abraham. Pero qué buena reta. Se acaba de echar acá el Shadow. Dice el Yori. I add you on Steam. ¿A quién? ¿A quién agregó el Yori? Vamos a ver. Ahorita dice banda. ¿Qué creen? Pocho, cuéntanos el chisme. Estamos listos. Estamos, pero sí. Más preparados que nunca para escuchar el chisme. Un saludote también al pirata. Un saludote también al pirata que siempre, como lo dice Romance, lo he visto apoyando siempre acá con nosotros. Gracias a toda esa gente que es leal al mundo. Uy, 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 señores, pura celebridad. Tenemos también acá en La Morada, mi Romance. ¿Cómo viste la pelea? Muy buena, muy buena. Y, Paco, como digo, siempre ha tenido muy buenas participaciones. Sabemos de la habilidad del chico, de toda la generación de él, también fuertes competidores en KOF 13, un KOF en el que tuve la oportunidad de competir más. Sí, sí, ellos muy fuertes. Ahí, Hugo, es Sonora, ¿verdad? Si no me equivoco, Peggy juega muy bien. Juega muy bien el Paco, se adapta a sus personajes. Le he visto una Yuri muy fuerte. Y ahí vimos, enfrente de un jugador tan legendario como es Shadow Nine, se puede confiar en unas manos y en una habilidad tan buena como allá en el norte, como el buen gopaco. Saludos y gracias por integrarse, por brindarnos un poco de su tiempo, el Paco. Saludos también al vivo, a toda la gente que se está haciendo presente, total euforia. Al David, a Pocho. Hey, Yoris, you added me on Steam. That's nice. Let's play some other time. Al Nacho, ¿cómo estás, Nacho? Saludos, Miguelov, por supuesto. Miguelov también presente ahí, haciendo valer a Peggy, a su servidor y a toda la banda. Vamos a continuar con la siguiente pelea y yo me voy a pasar a despedir al ratito que nos confirme por ahí ya el pica que anda por ahí. ¿Qué ando, qué ando? Así es. Ah, entonces ahí los vamos a tratar de ayudarle por ahí a compartir a la gente y por lo pronto pueden empezar cuando quieran. Peggy, un gusto. Aquí me estaré deleitando con la narración, con la famosísima Pigapicky. ¿Cómo pica Peggy? Pica Peggy, ya tan famoso de los miércoles y los jueves. Todos lo aman, todos los gustan. Y qué mejor que acompañarlo con Cov, con Cov de alto nivel. Yuri Cov, desde acá, de Estados Unidos, representante peruano, enfrentándose a Dinas y Alex Masi. Saludos, banda. Por ahí vamos a estar en producción apoyándolos. Pica, Peggy, Pica Peggy, disfruten el stream. Gracias, muchachos. Pica Peggy, Peggy, Pica. ¿Cómo se les haga más fácil, señores? ¿Y qué creen? Lo tenemos por acá. Bienvenido, Master Pica. ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu noche? Buenas ya noches, es correcto. Voladoras por parte de Yurikov. Vamos a ver el beiteo bonito. El castigo se nos viene. Pica interesante. La máxima optimización. Uy, uy, uy. Ahora sí se convierte en un juego de estar picando. Vamos a ver cuál es la mejor decisión, señores. El Yurikov brutal por arriba con ese movimiento y es que lo deja listo para el Yogol. Primera ronda súper rápida para Yurikov, épica. Y es, mijo, este Shunay nomás llegó a saludar y ya se nos fue. Pero viene el hijo del papá, el Rojaguar, que... Ay, mijo, ya me lo están ahí también. Están goloteando a patadones. Otra, cómo no, hasta que se la prenda. Ajá, hijo, anda bien bravo el Yurikov. Y esa es counter. Uy, no lo castigó. Pero por lo menos le dio ahí un golpecito. No estaba preparado para hacerle un poder nada más. Viene ahí entonces en la esquina. Comienza el Rojag a hacer su juego. Su desenvolvimiento mía. Pero hoy ya se le escapa ahí la isla. Y empieza de blincona. Cómo no, esta mona chapulina. Pero porque brinca, eh, no por otra cosa. No anden pensando mal, bola de cochinos. Viene entonces ahora el Rojag tratando de darle la vuelta con esas tres barrotas. Uy, le mete ese aire de strike para no morir ahí en el latazo. Pero le invierte la barra ahí como plusero. Lo bota cochinamente, Peggy. Uy, uy, uy. En el intercambio de golpes sale más lastimado el Rojag ya en la lona. Primer personaje de Yurikov. Ojo, ahí se nos viene un personaje también muy fuerte en manos de Alex Masi. El Giz elegante con su traje gris. Vamos a ver ahí la presión que no cesa por parte de Yurikov. Aparece presión infinita. Buena guardia también. Aparte de una muy buena presión por parte de Yurikov. Una muy buena guardia. Se nos viene también la combinación perfecta. Uy, pero no más perfecto que ese supercance. Level one pica. La siguiente entrada. Fake cross. Uy, el veiteo bonito. Yurikov inteligente. Amanda siendo de las suyas la reina del aire. En esta noche, en esta ronda. Está siendo Amanda pica. Ahora sí se nos viene el cross brutal. Esto se nos pone tres por uno. La promoción OCB. El primer OCB de la noche es para Yurikov. Interesante lo que vemos por acá pica. Un saludote a mi bebecita Angie Chan también. Que siempre anda echando porras. Echándolo todo. Haciéndonos valer un saludo también a mi Master Kuda. A mi buen amigo el Kuda. Claro que sí, el mismísimo que ustedes conocen y vieron en Los Ángeles. Pica, qué buena reta se nos viene. Vamos a ver a Alex Masi cómo puede recuperarse de esta reta perdida. Sí, se vio muy, muy superior el Romance. Digo, ahí nomás ando tío traumado con la isla del Romance. Que también maneja isla. Pero esta isla del Yurikov. Sí, así es, mijo. Ahí es un rotoplayer el Romance. Tú no sabías, pero yo te lo chismeo. Muy fuerte Yurikov con la isla, la verdad. Y se nos viene, Peggy. Se nos viene, pues. Vamos a ir a estar viendo Yurikov aplicando las prohibidas. El risa después de entrar. Y funcional. Uy, uy, uy. Alex Masi un poquito a destiempo. Vamos a ver. Ahí ve. Macheando y veiteando bien el Macheo Yurikov. Señores, el Shuney en peligro en las cuerdas. Creo que Alex Masi está macheando un poquito. Y es lo que le está castigando Yurikov. Vamos a ver cómo lo maneja. La presión. Ahora viene la presión por parte de Alex Masi. Veo a un Alex Masi diferente. Un Alex Masi más despierto. Uy, qué reacción. Level 1 para mandarlo para atrás. Se vienen las mil opciones de Shuney. Pika, tú lo sabes, de profesionales. Uy, el trade favorable para Yurikov. Pero ahora sí creo que Shuney hizo su chamba. Y es interesante ese choque porque el golpe va un poco abajo de Shuney. Y aún así Isla logró tocarlo ahí estando en el aire. Interesante esa cajita de entre la mano demoníaca. Pero ya le meten ahí el level 1 de la Isla. Le mete el patadón para dejarlo en el suelo. Y que viene Krozov. Vamos a hacer solamente un intento ahí de Krozov. Pero viene la Alex Masi y ahí se repone. Vamos a ver si le invierte para deshacerse completamente. Claro que sí. Si te está dando muchos problemas, inviértele todas las barras necesarias, Peggy. Uy, señores. Pues sí, Pika, para eso es. Para andar invirtiendo el recurso. Ya saben, los mejores negocios es con inversión. Vamos viendo aquí menos un personaje para cada quien. Pika, yo ahora sí veo la recta muy reñida. Uy, uy, uy. Y el timing perfecto que está manejando Yurikov para librarse de un picotazo, de un DP. Vamos a ver ahí la confirmación. Y que crees, tiene dos barras de recurso para que siga la fiesta. Oh, my God. Doble low confirmación. El máximo daño, máxima optimización. Le avienta ahora sí todo hasta la morralla. Hasta las de 10 centavos con tal de llevarse la reta redondeo. Perfect. Un juego perfecto por parte de la Mari. Y ahora sí se nos viene el match point para Yurikov. Así es, se nos viene el match point para Yurikov. Y su Mari. Mari la orgullosa, dice la canción. Ay, ahí se le escapa del agarre. Muy bien el Giz pelándose con un bagage. Ahora vamos a ver qué sigue. Uy, el trade viene más hasta dónde le pega la patada de Mari. Hasta abajo le dio a ese este agachado del Gizhawar. Tres barras para Gizhawar. Se pone en posición de peligro para Mari. En una entradita del Gizh, yo creo que sería suficiente para derrotarla. Ahí no le invierte el Alex Mack. Y se siente con la confianza de que a Patín Trompón parado la va a derrotar. Vamos a ver si le funciona la estrategia al no invertir barras. Pero ya se gastó una ahí rodando. No sé si de manera inadecuada. Pero ahora lo vota. Sabe que la Mari, si se acerca, se convierte en un mono grappler. Mientras de lejos es un mono rusher. Muy interesante esta monita. Que la vimos allá en el mundial con el gran MDC Tamago. No es porque sea de nuestro team. Pero la verdad la maneja muy fuerte. Al igual que MDC Guido. Aquí comando puras maris en el MDC. Y ahora viene ahí. Ahora viene ahí. Vamos a ver. ¡Ay! Le falla el combo. Ahora le va a meter ahí una barrita. Ahora sí. Las patadas ahí con el electrochoques. Te electrocututaste. Y ahora con el agarre se le queda viendo. Y vámonos. La Mari se lleva a la pelea, Peggy. ¡Uy, pica! ¡Qué interesante! Me encanta tu narración. Te iba a decir puro mono roto en el MDC. Pura Mari. Un saludote también al Gio. Al Tamago. Que están dándolo. Bueno, Tamago está dándolo todo también acá en el bracket. Un saludo también para Erika. Erika L. García. Un saludo también para Neftalí. Muchas gracias por tanto apoyo, gente. Muchas, muchas gracias. Lo andamos dando todo aquí. Un saludote para la Angie. Ahí dice que lo comen a dormidote. Se nos viene pues también ahí. La Angie ya vino a meter en cintura a Lokov. Porque, ¿qué creen? Lokov es uno de los favoritos también para ganar este torneo. Un saludo también ahí a todos mis amigos del MDC. Claro que sí, mi estimadísimo Pika Pika. ¿Y qué tenemos por acá? En la morada. El Promesa Chicago. Eso dice por acá. Llegó ya la porra del Yurikov. Bien jugado también ahí por parte de Alex Masi. Un jugador también muy difícil de roer una reta. Esta última reta estuvo muy cerrada a mi punto de vista. La marivino brutal. Impagravable. Se llevó pues el segundo punto Yurikov. Vamos a dejar acá los comandos para que la gente también esté bien atenta. Tanto como de Mascherino. Pika, ¿por qué? ¿Qué crees? Se nos viene ahí también el bracket. Vamos a poner bracket también. Para que la gente esté bien. Para que esté viendo cómo va su jugador favorito. Su fuerte, su gallo. Cómo está comiendo, qué anda haciendo. Ay, mijo, está dándole allá también la batalla del morbo en el bracket para que la vean. Ah, ya se acabó. Ah, hijo, mano. Gracias también a la gente que nos sigue en la MDC Games. En nuestra página azul, Pika, MDC Games. Gracias por dejar su follow, sus likes, sus compartidas, sus reacciones. Nos ayudan a crecer para dar un mejor servicio para ustedes. ¿Y qué crees? Yo vi muy tendido al Giz en la lona. Porque acuérdate que yo tengo el mod, Pika. Tengo algunos mods que descargué. La mansión de Rugal. La isla de Rugal, para toda la gente que no sabía, Rugal vivía en una isla, Pika. Vivía en una isla. Y es ahí donde se enseñó a volar para poderse trasladar de su casa sobre el agua. No sé, para los que no conozcan la historia de Rugal, se enseñó a caminar primero sobre el agua. Y luego se enseñó a volar para poderse trasladar de su casa a otro lugar. Hijo, como David Copperfield, mi hijo, también volaba. Ah, mira nomás, se nos viene duelo de clanes. Clan del mal contra mal del clan. Ah, hijo. Ah, hijo, mano. Vamos a ver ahí quién se nos viene, Pika. Me dieron ganas de ver el bracket. Por favor, spoileanos. Estoy viendo que es el buen amigo Tamago contra Tamiel. Nuestro buen amigo Lokov. Una pelea de mucho nivel. Lokov contra Tamago. Vamos a ver, estamos listos. Pika con nuestras palomitas, nuestras botanas de nuestra preferencia. Listos para arrancar. Si quieres una espoliada del bracket, ya mandaron a Rino a Luther. Ah, hijo, mano. Excelente jugada por parte ahí del Api. En esta ocasión, Api logra dominarse en el bracket. Hasta ahorita, Go Paco contra el AR Rover. Ya ganó también 2 a 0 el AR Rover. Señores, se pone bueno. Se pone bueno. Se está perfilando ya para la winner final de estos grandes jugadores. Gracias, gente. Gracias por tanto apoyo. Se nos viene también porque, ¿qué creen? Tenemos una sorpresa. Tenemos desde Chile para el mundo al buen Gigoleto. Estamos esperando para darle la bienvenida. Y pues arrancamos con todo, Pika. Arrancamos con el buen Tamago que ya le metió el primer compito ahí. Metiendo una pata chica en las patas. Pero para pronto ahí el buen de Locoff le responde ahí también con un madrazo abajo a las patas. A donde duele. Otra vez Tamago logra abrir. Le mete un poder y es. Pero no hay más barra para continuar. Locoff, claro de que sí le va a invertir barra. Y le va a meter. Ay, le falló el gachito. Todavía anda dormido. Ya despiértalo tú, Angie. Avientale su agüita loca o algo. No sé, lo que te quite. Porque ahí ese combo se vio un poco inocente. Y le va a costar. Y le costó ese dropeo. Sí, claro que sí. Aquí cualquier error cuesta carísimo. Vamos, vamos viendo. Mientras tanto un saludota para mi chiquito. El Héctor Ochoa Canazul. Y también el Víctor Andrés. Ya perdió Kula. No, Kula va en Winner. Se está perfilando muy bien. Mientras tanto. Uy, Locoff aquí reaccionando. Ya está empezando a levitar. Locoff, me encanta. Locoff es un pastor. Vamos, también Tamago. Uy, qué buen daño recibido por parte de Locoff. Tamago haciendo su juego pixel mágico. Uy, queriendo sacar más ventaja. Bien jugado ahí por parte de Tamago. Muy profesional. En condición brutal. Pica, se nos viene el fake cross. Buena guarda también por parte de Locoff. Pero el pixel mágico todavía existe. Todavía está. Mantiene de pie al Rock en manos de Tamago. Uy, señores. Un dañito más. El timer. Tiene 39 segundos. Señal de que se nos viene buena recuperación para Benimaru. Qué excelente. Qué bien está jugando Tamago también esta noche, Pica. Así es, Tamago ahí muy fuerte. Con su personaje de Rock. Que le hizo ahí una buena chamba. Pero ahora viene Ryo Sakazaki. Te digo, Peggy. Yo creo que esta tarea que anda haciendo Tamago usando a Ryo. Es para poder neutralizarlo. Porque recordemos que él va a ir a pelear a Japón, Peggy. Sí, claro que sí. Tamago debe de estar más que listo. Porque se nos va a competir contra los mejores del mundo. Mientras tanto vemos una reta muy reñida por ambos lados. Uy, señores. Le pone el callo en la frente. La confirmación explota Supercance Level 1. Lo deja listo para la siguiente jugada de Noki. Vamos a ver ahí la presión. Lo coge también atento. Esperando su turno para picar. Uy, señores. Se pone. Pero si de lo más reñido pica a un golpe. Golpe gana. Gol gana. Como decíamos antes, Pica. El trade favorable para Tamago en esta noche. Perfilándose para llevarse el primer punto el Tamago. Aquí es. Se perfila ahí de manera fuerte. Contundente. De una manera un poquito más con ventaja. A ver cómo le va. Ay, al Big Power me lo regresan ahí. Con el madrazo a las costillas. El CD Cochino. Uy, había entrado. Pero creo que de manera accidental. Otra vez. Pero creo que tiene ahí unos problemas de desfase de tiempo. El buen del Tamago. Recordemos que en nuestro torneo de ayer desgraciadamente dio DQ porque ahí se le andaba la guiando un poco el juego. Y decidió mejor retirarse. Por lo pronto ahí el Miss Aguar ya muy dañado. Ya con 600 de vida. Vamos a ver si logra concretar la tarea. Porque el Río está haciendo un chambonón. No lo deja salir. Anda jugando un poquito tranquilo. Ahora se pone ahí. Modo Cassandra activado. Uy, había tirado una Fireball ahí. No lo logra castigar. El buen Delokov. Lo como se traga ahí el pastelazo. Y es. Ahora vamos a ver si logra regresarle. Ay, ahí con el buen Predicta. Y es. Le logra chipear Damage. Claro, de que sí le invierte todo, Peggy. Le invierte todo porque para eso explica maltrecho Lokov en modo de fantasma casi, casi. Pero cuidado, ojo aquí. Son de los mejores jugadores de la región este par de amigos. Y un comeback, una remontada no sería imposible. Pero uy, pero aquí Tamago lo agarra, le corta las alas. Primer punto pues para el Tamago, el compañero de equipo. Uy, uy, uy. Muy reñida, muy apretada. Pero primer punto para Tamago, mi pica. Y es primer punto para Tamago. Y pues este río anda fuerte. Parece que sí lo anda moviendo adecuadamente el buen Tamago. ¿Tú cómo lo viste, Peggy? No, hombre. Pues es que yo los veo muy fuertes a los dos. La verdad, entre ellos dos, no sé quién pueda llegar a ganar. Pero no sé si se nos venga la definitiva ahí. Un cambio profesional por parte de Lokov. Vamos a ver si le funciona. Pero yo veo unos jugadores muy, muy fuertes a ambos lados, pica. Y la verdad, el río creo que fue el que, como lo comentabas también hace un momento, fue quien le hizo a Meya a Lokov. Vamos a ver pues cómo logra lidiar con él. Un saludote a del Valle Erevalo. También ya llegó. Ya llegó mi buen amigo que también siempre nos está apoyando junto con Neftali. Y el Víctor también todos bien pendientes, señores. Porque esta va a ser una de las mejores noches de la noche, pica. Se me lengua la traba. Arrancamos pues la primera ronda del segundo encuentro. Uy, uy, uy. Aquí este muy cerrada la reta. Un juego muy neutral. Muy buena guardia por parte de Tamago ahí. Recibiendo todos los golpes. Ay, señores. La primera confirmación completa viene pues por parte de Lokov. No hay OTG para no sacarlo de la esquina, pica. Interesante el hijo del papá peleándose ahí, reclamándolo. Ahora es cuando se tienen que agarrar del chongo para aclarar las cosas. Uy, una barra por parte de Tamago. El veiteo ahí del counter también. Hasta que te lo aprenda, le dice Lokov. Señores, el jobo, el counter, la confirmación máxima, optimización, el dañito. Uy, señores, Lokov no finalizó su combo como él quería, como él lo esperaba. Pero aún así, air to air se logra llevar la primera ronda contra el buen Tamago, pica. Así es, el cambio logra ser efectivo. Logra deshacerse de Ron Howard ese Lokov con Zugi Howard. Pero ahora viene el del problema, el que le causó la derrota. El torneo pasa, digo, el torneo. Y nomás la pelea pasada. Vamos a ver, ya le entra ahí con el C. Le mete combito, taca, taca, ganchito fuerte y level 1. No, mijo. Ah, no le invirtió, dice, ahorita lo mato, pica. Espérate, ya le queda poquita vida. Déjame, pongo en ahorro de energía. Vamos a ver si no se arrepiente de esa jugadita. Ya lo está chicheando ahí poco a poco con los pastelazos. Vamos a ver si Lokov ahí hace una jugada inteligente. No, hombre. Menos malo que chipea ese mendigo pastelazo. Peggy, casi 10 de vida. Uy, señores, el chip damage del pastelazo está brutal, mi piso. Pica, muchas, muchas gracias. Acá también tenemos al Omar Murrieta. Dice, saludos desde Sonora, México. Saludos desde acá de Guadalajara hasta Sonora. Ahí también al Jefferson. Ya acá está el Master Jefferson. Gracias, gracias por esas estrellotas. Y gracias a ustedes por venir acá a disfrutar este entretenimiento junto con nosotros. Uy, pica, se nos viene buena esta reta ahí. Menos un personaje para cada quien. Muy reñida, muy cerrada. ¿Acaso se nos vendrá el empate o la definitiva? Uy, uy, uy. Ese río en manos de Tamago está brutal. El esquive, la inversión es correcta. Le gasta todo. Pica milimétricamente. Gasta para hacerle el takataka. Y ex, ahora un Benimaro en la esquina, señores. Cayó en la condición de Tamago. Bonito juego. La confirmación. Lokov en las cuerdas. Match point para Tamago. Vamos a ver cómo lo puede hacer Lokov. Cuidado. Ojo aquí porque estos dos son de los mejores de la región, mi estimadísimo Pica. Creo que Pica se nos electrocutucutó. Seguimos con la reta. No lo escuché yo más. O no sé si yo soy el que me electrocutucuté. Banda, por favor, confírmeme si quienes escuchan Pica o yo. Mientras tanto, vemos a un Lokov con cinco barras. Ojo ahí. Cuidado, señores. Una entrada puede ser brutal. Puede ser muy, pero muy dolorosa. Ay, ay, ay. Los chicotazos se hacen presente. Se quita el fajo. Se lo amarra en la mano. Lokov esperando cualquier mínima oportunidad. El pastelazo también. Ahí queda muy entregado. La inversión bonita por parte de Lokov. El Climax Cancel. La máxima optimización. Cuidado, señores, porque esto puede ser todo para Río. ¿Acaso será todo? Déjenmelo saber acá en el chat. Creo que le van a quedar unos 50 de vida, eh. No lo sé. Ay, señores. 20 de vida. Se nos viene la presión Pixel Mágico para Tamago. Vamos a ver cómo lo aprovecha. Inteligente ahí el juego de Tamago. Uy, arriesgado. Lo pensó como los grandes, pero ¿qué crees? Lokov sabía lo que podría venirse. Queda con la guardia. Bien puesta, pica. Ancla contra Ancla, pero match point para huevo. Y es, ahí fue un todo o nada. Dijo, vámonos. Ay, vámonos con este copo. Ve, no pasa ahí. Empezando el round. Luego, luego el Tamago. Uy, empezó ahí a hacerle un empillón con el golpecito abajo. Pero bien atento. Ahí el Lokov tirando el golpe débil. Ahora se le carga la barra, pero no la invierte. Dice, no, espérate, pica. Ahorita, ahorita. Mete un combote más mejor, dicen en mi rancho. Ahora vamos a ver con la... Y empezaba ahí el juego de CDs. Me lo interrumpen. Dice, hágase para allá. Le invierte barra. No quiere saber nada de Yamazaki. Y la esquinita de la muerte, dice, vámonos. Y es ahí el choque de golpes en media pantalla. Ah, cariño, hasta ya llegó la confirmación. No me la esperaba. Ve nomás ahí, doble patada de chicote. Y nos va Lokov a losers, Peggy. Uy, señores, qué buena reta. Nos acabamos de echar por acá. Uy, pica esta pelea de las mejores. Yo se los advertí del torneo. Uy, pero muy reñida. La verdad es que en esta ocasión estaba muy neutro. Porque los dos son grandes, grandes, amigos. Tamago, muchas felicidades. Ahí sigue avanzando por la ronda de Winner. Y por acá tenemos nuevamente a Enrique Arámbula. También apoyándonos con esas estrellotas. Muchas gracias. Se nos viene el show de las machincuapas invertidas. Esa persona me cartó. Estoy esperando ver un monograppler que se aviente ahí. Una marometa, una llave, una licuadora. Para aventarme esta frase que ya quedó grabada en mi mundo del casteo. Muchas, muchas gracias, Enrique Arámbula. Bienvenido, bienvenida a toda la gente. Bienvenida también a mi bebecita flameante. Ahí Leila que va llegando. Qué gusto verlos por acá. A todos reñinos y que creen, señores, lo prometido es deuda. También tenemos a nuestro gran amigo y caster, el maestro Gigoletto. Listo para entrar. Bienvenido, Gigo. ¿Cómo estás? Hey, hey, hey. Hello, muchas gracias. Y agradecido obviamente por la bienvenida, chicos y chicas. Pikachu, Peggy y la gente del chat, por supuesto. Inicialmente se suponía que iba a estar al principio. Pero me acordé que vivimos en Latinoamérica y a veces alguien tira las zapatillas al poste. La red se me cayó por algunos momentos, pero ahora pudimos volver. Así que encantado, por supuesto, de estar acá. Saludos de Gigantes a las 95 de la Morada y a las 15 de la Azul. Así que muchas, muchas gracias a la gente que nos mira. Compartan el link de las transmisiones en todas sus redes sociales porque tenemos King of Fighters 15 esta vez en esta noche. Y ahora tenemos a nuestro siguiente combate entonces entre Yurikov y Robert. Déjame mirar el bracket. Si no me equivoco, esta pelea ya por top 8 por winners. ¿Quién gana aquí? Ya se asegura con un puestito en el top 3. Así es, Peggy ya se nos fue a echarse allá un lonchecito o algo para descansar. Viene de relevo el buen guío al que saludo cordialmente a la distancia. Y se nos viene Yurikov contra AR Robert. Una pelea de altísimo nivel. Comenzando con su ya tan famoso Meiten Kun. Que ahora está siendo ahí castigado por parte del Benimaru. Le mete el primer combo contundente y ahora ahí en el agarre cuando se estaba levantando. También se levanta con agarre muy bien ahí el Meiten Kun. No le importa la vida. Ahora ahí para evitar cualquier interacción de agarre le mete patitas débiles y un poco de reca. Meiten Kun se empieza a recuperar poco a poco con este combo con level 1. Vamos a ver si le busca hacer. Ay, hay un intento de pinta de un agarre. Muy bien ahora Yurikov. Yurikov se escapa ahí con el poder. Tenía lista ahí la carga. Se levanta valiente también el buen Robert con el ganchito. También Yurikov. No le importa. Uy, pero le avientan ahí un Slash EX para calmar la almohada. Y con un agarre aéreo se nos va Yurikov y su Meiten Kun. Yurikov ahí lamentablemente no pudiendo mantener vivo al chico clona. Básicamente el chico del sueño. Pero ahora viene uno de sus personajes más fuertes que es Blue Mary. Vamos a ver también si es que Robert puede hacer harto trabajo aquí con Benimaru. Le conviene. Tiene poca vida. Con que ya le reste un 40, 50% de vida es suficiente. Pero obviamente Yurikov está dispuesto a decir lo contrario. 300 puntos menos en esta ronda. Pero son 300 puntos que va a poder recuperar para este siguiente episodio. Entra Rock ahora por parte de Robert con una barrita. Intenta castigar el landing. Atento Yurikov ahí con la defensa. Buena presión ahí por parte de Yurikov. Vamos de inmediato por el Slash EX into Taser. Ay, ay, ay. Como duele esto. Tenemos posición exitosa también. Vamos por el grab. Robert está en aprieto. Tiene que salir de inmediato. Escapa con un roll. Va por el trader en este momento. Se saca el agarre. Yurikov bastante móvil en su juego. Gana con el John CDI Robert. Que ya ha perdido bastante vida. Necesita una buena combinación. Ahora ya Yurikov por ahora tiene al toro por las astas. Ay, ay, ay. Como pega. Como duele. Va por el agarre. Y Yurikov resuelve de muy buena manera este rounder. Así es Yurikov ahí con la Mari. Haciéndola valer. Haciéndola fuerte contra el Rock Howard. Que tenía las barras como para haber empatado la pelea. Pero no tuvo la entrada contundente para aplicarlas. Ahora viene Isla por parte de Robert. El buen Robert empieza ahí con los antiaéreos. Logra castigar. Le va a meter la barra. Castiga de manera adecuada en la orilla. Y le invierte Level 1 para hacer máximo daño. Y continuar con esto. Un follow up con débiles. Y le mete una vez más el Level 1. Vamos a ver si le invierte todo para derrotar a la isla. Le quedan ahí solamente 5 de vida. Uy, le había hecho cross-off. Pero el taconazo de la chilena. Tu compatriota. Logra revencer a Mari. Exactamente ahí. Isla 1 de los personajes más fuertes del juego. Hasta el momento que esperemos que si llegue a nuevo parche. Lo más probable es que le vayan a dar más de algún ajuste. Entonces tenemos ahí a la isla de tonalidades celestes por parte de Robert. A la isla de tonalidades blancas y rojas por parte de Yurikov. Que tiene poca vida. Tiene mucha barra. Va por el blowback. Tiene que encontrar una situación para poder gastar harta barra. Pero Robert está con un juego sumamente móvil. Gana por aire. Entra y eso es todo. Nada más. Implacable Robert. Ahí jugando de manera bastante, bastante activa. Bastante rayera. Y esto entonces. Damas y caballeros. Le da la victoria en esta primera pelea. Damas y caballeros. Queda entonces esto. 1 a 0. A favor de Robert. Vamos a ver qué tiene entonces preparado ahí Yurikov por su parte. Me atrevo a decir en realidad que Meiten Kun también es uno de sus principales pilares. Es un personaje bastante difícil de derrotar en manos de este jugador. Y también me atrevo a decir que una vez ya está fuera del tablero. Ahí el rival puede explorar incluso más opciones y tomar un poco más de riesgos. Nos esperamos a ver con qué nos sorprende Yurikov. Así es. Vamos a ver si Yurikov logra descifrar la manera de darle la vuelta a esta situación. Uy, ya se nos entregó ahí con el remate de ese poder. Se le queda viendo y le cuesta ahí un agarre. Y es con combito de reza que vuelve a recuperar toda la barra que invierte este personaje. Que se nos está volviendo la cula del parche colchino aquel del primer año de Koff. Ahora le van a marear. No, le quedan ahí a unos cuantos golpes. Le mete ahí un advance strike. Se escapa para evitar eso precisamente. El hueico poder. Y hámonos. Se escapa muy bien. Muy. El buen del Robert. Vamos a ver entonces qué puede hacer Yurikov. Y lamentablemente no se cumple lo de mantener a Meitenkun en pantalla. Insisto, con esto Robert ahora puede explorar mucho más opciones y tomar también por supuesto más riesgos. Ahora también llegó con un Benimaru con bastante más vida. Ahora lo cual sigue siendo peligroso para Yurikov. Dos barras y media ahí. No alcanza a combinar. Castiga con agarre. Robert se para con DP. Vamos de inmediato ahí con el grab. El follow up. DP también dice Robert. Cucharada de tu propia medicina. Y hay Geri y Ex en la cara sin respeto. Presiona Robert. Ay, ay, ay. Yurikov ahora tiene posición de presión. Ay, ay, ay. No confirma. Vuelve a ver trade. Tranquilo Robert. Mete patada fuerte. Y lamentablemente para Yurikov. Esto se le pone cuesta arriba. Match point para Robert. Match point para Robert que se está volviendo un dolor de cabeza. Es Benimaru para Yurikov. La verdad no creí que Robert fuera a ser tan... Este... Tan fuerte contra Yurikov. Que no es cualquier rival. Es Yurikov. Pero aquí ya lo está demostrando. Y le mete level one. Vamos a ver. Si es Barra. No. Solcanza para seguir atacando. Pero brinca. Y me lo cachan ahí. Con el puete bien acertado. Había entrado. No se tuvo la confianza para cargar Barra. O más bien yo creo que ya está ahorrando Barra. Porque sabe que le quedan tres personajes. Y no quiere invertir de más. Quiere llevárselo de esta manera. De una manera más simple. Con el menos... La menor inversión. Y poder tener barras para un posible comeback. Gigo. Exactamente. Necesita cada pixel de recurso disponible ahora Yurikov. Para poder empatar esta situación. Y quién sabe. Dar vuelta a la tortilla. Pero Robert no está dispuesto. A ceder absolutamente nada. Se gasta toda la plata este sujeto. Me recuerda a mí. Ay, ay, ay. Advance the strike. Mete absolutamente todo. Sin ningún respeto. Ya tiene la lápida puesta esta isla. Y el implacable. Debo decirlo. Implacable juego de Robert. Le entrega la victoria. Y lo posiciona en consecuencia. En la final de Winners. Increíble lo que hace Robert. Damas y caballeros. Yo por el momento ya tengo a mi favorito. Espero a que venga alguien obviamente. A 15. El azul. Saludotes absolutamente a todos. Ya vamos entonces con este siguiente combate. De top 8 por Winners. Rock contra Benimaru. Obviamente por números y por experiencia en torneos. Uno se atrevería a pensar que la balanza está inclinada para el Benimaru Player. Pero Rock tiene más de algún truquito bajo la manga ahí para poder sacar. Y por supuesto para poder sorprender. Vamos a ver entonces. Una presión ahí por parte de Wego. Iniciando. Ay, ay, ay. No castiga. Ahí ese error de Kula. Kula por su parte vuelve a tomar claramente las riendas de la situación. Eso es algo que me gusta en realidad por parte de Kula. Que si es que comete algún error. Si es que se la dejan pasar. Se asegura de recomponerse sumamente rápido. Y lo estamos viendo recomponer el juego de muy buena manera. Vamos por el Racing Tackle nomás. Buen daño. Wego intenta castigar. Hay tradeo. Se arriesga en este momento Kula. Va por el Repuken. Insiste por aire. Wego haciendo presiona. A Jinken dice Kula. Ande aéreo. Agarre. Presiona muy bien Tamago. Otro agarre más. Lo saca de la esquina lamentablemente. Se equivoca. Pero esta vez castiga. Esta vez no lo perdona. Esta vez va a doler. Tenemos barra. Pixel mágico. Vamos a ver. Y por supuesto entonces. Hay Repuken que llegan esas patitas. Y Tamago se queda con la ronda 1. Le hizo un comeback ahí. Como no queriendo el buen Tamago. MDC Tamago. Apúntenle. Desde el MDC. El buen Tamago le dio ahí una vuelta. Viene un personaje que es muy característico de Kula. Allá en la podrida. Viene Robert García. Vamos a ver. Si le tiene la misma fe que le tiene allá en la podrida. Uy. Le sale ahí. Lastimosamente. Se le bufea. El Aosu Kuken. Y va a ser castigado. También se levanta ahí. Picando botón. Y eso le va a costar. Uy. No le invirtió la barrita. Vamos a ver si no le hacen ahí un comeback. No. Con un C agachado de 4 frames. Apúntenle bien. Porque el Rock se lleva a la pelea. Realmente aquí el Rock de Howard. Ahí abriendo las alas de la libertad. Las alas de la fe. Hay que mantener la fe. Precisamente ahí como dice la chaquetita. Y vamos ahora a ver qué puede hacer Kula con uno de los personajes indiscutiblemente más peligrosos de todo el roster actualmente. Vamos por el Sanretzugen. Y Ruko Rambu. Reglamentario a estas alturas. No lo mata. Decide guardarse ahí los recursos para la siguiente ronda. Lo deja vivo. Una barra tiene huevo en estos momentos. Vamos a ver si es que la emplea. Lindo Parry. Vamos por el agarre. Y Kula lo hace breve. Se queda entonces con la vida llena. Y con tres barritas en el bolsillo. Para afrontar el Mirror Match querido Pica. Así es. Se nos viene Mirror Match. Casi la misma cantidad de barras. Una más para el buen del Kula. Vamos a ver quién las aprovecha. El se agachado cochino que tiene. Este mono no deja saltar. Le mete un buen Parry. Le mete el Takataka. El Level One. Vamos a ver si le invierte más barra. No. Todo se queda solamente en Level One. Sigue ahorrando ahí un poco de barra. Sabe que le queda un personaje más a este Tamago. Y es el último personaje de Kula. Es por eso que anda ahí un poco ahorrativo. Le está costando bastante trabajo este modo. Ay. Ahora le mete Level Two. No le importan las barras. Dice mejor que se vaya este personaje. Porque yo creo que hizo lo mejor. Una entradita de Río. Y hubiera empatado casi la pelea. Vamos a ver entonces que nos sigue esto de Parando. Muy buen escalamiento ahí por parte de Kula. A lo largo de la pelea en realidad. Cuando veíamos que Huevo ahí se ponía bien dominante. Este Río dejó ahí todo en claro. De que la igualdad está más presente que nunca. Carga Barrita ahí Huevo con su Minimaru. Entra por arriba bastante cómodo. Vamos a ver cómo capitaliza el daño. Tiene tres barras y media prácticamente. Pierde la posición. Aún así en este momento Kula. Tiene recursos. Ciense y Pukia QX. Vamos por el doble DP por supuesto. Ya tiene media barra para realizar otra de las dolorosas. Y una que puede dejar en claro peligro ahí a Tamago. Vamos por el agarre. Hoy el DP falla lamentablemente ahí. No le alcanza para el Joggle. Estaba atento de todos modos. Ventaja para Kula. Se saca el agarre. Y le castiga inmediatamente. Witt Bolles en su máxima expresión. Qué reflejo. Qué castigo. Le mete el Climax entre medio del Kouken. Y Tamago se queda con la pelea. Damas y caballeros. 1 a 0 en contra de Kula. Increíble respuesta por parte de Tamago. Ahí en cuanto vio la Fireball. Dijo aquí es cuando. Vámonos Climax. Y parece que detuvo el tiempo. Así es. Va a ser un cambio. El buen Kula va a sacar a Robert García. Que la verdad solamente vino ahí. De un simple espectador. Porque no hizo gran trabajo. Yo creo que se va a ir por un personaje. Un poco más fuerte. ¿Tú cómo lo ves? Exactamente. Yo creo que aquí. Tal cual Robert. Ahí deberá volver a la banca. Obviamente sabemos que. En el rostro de personajes. Hay opciones. En papel mejores. Pero sabemos también. Que Kula se siente infinitamente. Más cómodo con un personaje. Como Yori. Que no es que sea un mal personaje. En lo absoluto. Y sabemos que también. En manos de uno jugador experimentado. Como lo es Kula. Ya puede hacer varios. Varios estragos. Son legacy players. Así que en estas circunstancias. También hay que tener cuidado. Con lo que nos van a mostrar. Insistimos. En que compartan. En todas sus redes sociales. El link de esta transmisión. Si eres uno de los 97. De la morada. Uno de los 28. De la roja. O uno de los 13. De la azul. Dale, dale. Pícale a compartir. Y vamos entonces. Con este siguiente combate. Querido Pica. Que nos viene entonces. El emo favorito de acá. De los méxicos. El Yoris. Como le dicen acá. En la podrida. Vamos a ver. Yori es la respuesta. Es la solución. A este Tamago. Con su rock. Que la pelea pasada. Hizo un gran papel. Por lo pronto. Ahí. El Yoris. Se entrega con las recas. Le mete las tres. Y le meten un combito. Ahí con media barra. Solamente. Para unos 320 de daño. Bien. Se entrega ahí. Con el cohete de la virgen. El buen de Yori. Anda haciendo ahí. Unas jugadas. Un poco. Este. Arriesgadas. Por así decirlo. Pero ya responde ahí. Con el taconazo. Vamos a ver. Si el taco es la solución. No tiene barra. Para continuar. Sigue ahí. Con los fireballs. Ahora vamos a ver. Si lo capitaliza. Con un agarre. Con algo. Una entradita. Se gira ahí. Con el war cancel. Pero muy bien. Muy atento. El Kula. Lo castiga. Y se lleva por fin. Al rock. El testamento. De lo que estábamos hablando. Hace un momento. Yori. Naturalmente. Le da de mucha más comodidad. Va por el DP. Ahí Kula. Resuelve de muy buena manera. Esa ronda. Uno en contra. Un rock. Que claramente. Le dio muchos problemas. En la pelea anterior. Ay. 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 Le confirma. Hensi Pujak. DP into DP. X. No es suficiente para matar. Rolear. Viescadamente hacia atrás. Ver castigo. Insiste Kula. Va a intentar hacer algo de daño. Entra por abajo. Bolita. Y X. DP con patada. La resta CX. ¿Cuál es la última conversión? Hay Comandgram. Harta vía para afuera. Rolear. Este momento. Se mantiene vivo. Insiste Kula. Ahora ya sabe. Que cualquier cosa. Da lo mismo. Vamos a jugarnos. El ciento por ciento. En este momento. Con todos. Si no. ¿Para qué? Dicimos. Dicimos acá en Chile. Pero aún así. Huevo. Lo logra ahí. Neutralizar. Muy bien. Pero ojo. Que ahora viene Kula. Con dos barritas. A esta siguiente ronda. De nos viene Kula. Con dos barras. Y un Denimaru. Que ya se gastó la primera. Y un ganchito. Y es. Pero el gancho. Level One. Como no. Para meterle ahí. También. Para devolverle. Con la misma moneda. El crossover. Pero buena la defensa. Por parte de Kula. Kula ahí. Empieza con los Fireballs. Un poco atento. Al agarre cochino. Que tiene ahí. Antiaéreo. Que le sirve para. Seguir atacando. Seguir metiendo. Estas combinaciones. Con Reca. Level One. Ahí las patitas. Picas abajo. Bien cubiertas. Por parte de Río. Río con Tamago. Vamos a ver si Tamago logra entrar. Para empatar un poco la situación. Había entrado ahí. En el Air to Air. Le había quedado la situación. Pero se le bufea también. El poder del Aosobu. Y Tamago pierde a su Río. Exactamente. Adiós. A una. De las piezas. Más importantes. Obviamente. En la escuadra. De cualquier Río. Péyer. También hay que decirlo. Buena respuesta ahí. Por parte de Tamago. Vamos a ver. Como intenta resolver. Ahora Kula. Que tiene menos vida. Pero que también tiene precisamente a un Río. Ahí en la banca. Esperando. Calentito. Y ya. Obviamente. Para poder entrar a repartir. Ay. Ay. Buen daño. Confirmación. Ahí por parte de Huevo. Depe para terminar el combo. Casi tres barras para Kula. Rajinken X. Responde con patada fuerte. Ahí Kula. Insiste de vuelta con el Rajinken. Por aire. Huevo vuelve a tomar defensa. Necesita juntar un poco más de recursos. Para establecer más daño. Pero con lo que tiene ya suficiente. Para poder establecer una entrada. Y acabar la pelea. Claro que se está igual. Dicho y hecho. Aprovecha los recursos. Se queda sin nada. Eso sí. Lamentablemente. Para este último round. Pero aún así. Es match point para Tamago. Y es Tamago. Ahí en match point. Para llevarse la victoria. Y entrar a la final de Winner. Que lo está esperando allá. El contrincante. Pero mientras acá. Yo veo cuatro barras. Por parte de Kula. Que tengo miedo. Porque una entradita. Allá por la orilla. Y no te quiero contar. Creo que. Hasta le queda debiendo vida. Uy. Se entrega ahí con el ganchito. Pero trató de hacer. La combinación de Débil a Fuerte. Que le queda un poco lejana. Ese intento de combo. Ahí con el CD. Empieza la presión. En la esquina. Por parte de Río. Se avienta ahí. Uy. El parry. Pero no cancela. Porque sabe que se hubiera quedado. Completamente vendido. El level one. Por parte de Tamago. Tamago ahí. Solamente le quedan 300. Arriba. Se alcanza a recuperar. Para castigarle de manera adecuada. Y con la patada de tornillito. Se lleva Benimaru. Esta pelea. Dos a cero. A favor. Resuelve de muy buena manera. Y al final. Huevo también. Debo decirlo. Se nos anticipa entonces. Una final de winners. Bien explosiva. Insisto. La resolución ahí de huevo. Fue bastante interesante. Después de unas rondas. Que en su inicio. Daban a entender. Que Kula iba. Sí o sí. Por ese empate. Pero insisto. Esa resolución. Ahí. Por parte de huevo. Con Benimaru. La paciencia ahí. Le pagaron bastante. Bastante bien. Vamos a ver entonces. Qué nos depara el bracket. Vamos a revisar. Algunos de chat. Saludotes a la gente de la Zul. Veo ahí a. Estalinaba. Isaí Murillo. También. Al mismo Peggy. Que por supuesto. No está aquí en la cabina. Pero está ahí en el chat. Está en el chat. Vamos a ver entonces. Sospablo también. Déjenme ver. En la rojita. Está Jovedon1980. LK979. Muchas muchas gracias. Por supuesto. Y en la moradilla. A Total Euphoria. Psycho Bison. A Games of Pocho. Gracias por supuesto. Por estar acá. Por ser parte de esta noche. De Fire Strike. Y recuerden que hay más cerino. Vamos a dejarlo acá. En el chat. De La Morada. Por si es que quieren abortar. Déjenme copiar el link. De hecho. También para ir a dejarlo. En las. En las otras. Plataformas. Por supuesto. Y es link. Ahí. Ah muy bien. Se nos viene. Entonces. El buen Romance. Aquí los dejo. En compañía de Romance Banda. ¿Me escuchan? Muchachos. Así es. Si estamos correcto. Mi estimadísimo Romance. Gracias. Gracias. Pica. Gracias Pica. Y estamos en. En contacto. Se nos viene. Go Paco. Entonces. ¿Contra quién sería la pelea? Muguió. Contra Violento. Exacto. Uy. Qué buena pelea. Paco. Que me sorprendió. En el primer encuentro. Ahí. Mandando a losers. Al buen deseado. Bueno. No cualquiera. Se puede dar. Ese lujo. Exactamente. Nos pide Aster ahí. Que le mandemos un saludo. A su hijo Madness. Ay. Ay. Ya empezamos. Tienen allá. Así es. ¿Cómo viste tú la pelea? Mi estimado Romance. Estuvo bastante interesante la pelea de recién. Y como te decía. La resolución ahí de huevo. Me pareció notable. No sé si me escucho. No sé si me escucho. Siento que me escucho de fasado. Perdón. No. Sí. Si te escuchas ahora Romance. ¿Te escuchas bien? Ahora no se escucha Romance. Pero bueno. Y respecto a la pelea. A la pelea siguiente. Que vamos a tener ahora. Que precisamente. Gente de pago. El problema es que estoy hablando. Y me estoy escuchando yo. Más tarde. Y nosotros. Creo que nosotros. También te escuchamos más tarde. Ajá. Parece que sí hay un delay. Sí hay un delay ahí. Si gustas. Entra y sal otra vez. Al Discord. O cierra y ábrelo. Porque a veces. Hace unas tarugadas ahí. El mugroso Discord. Medio extrañas Romance. Se pone medio. Special. Ajá. Y acá ya están los jugadores. En la sala. Vamos a ver si Violent se forma. Ahí en Player 2. Para comenzar. Este encuentro. De losers. Que sería. Losers ronda 5. Mi estimadísimo guión. Exactamente. Exactamente. Querido Pica. Y como viene siendo. La siguiente pelea de Paco. Contra Belen Cain. Es una pelea. También bastante notable. Digna de Top 8. Y después vamos a tener. Al Luchoff. En contra de Java. Así que. Buenas peleas. Son las que nos quedan. En esta edición. De Fire Strike. Entonces veo que ahí. El de Cain. Violento. Ya tiene a. Su tercia. Elegida. Paco. Se toma su tiempo ahí. Para poder escoger. A sus tres. Gladiadores. O gladiadoras. A ver. Gente querida. Gente bella. Tenemos entonces. Ahí. Ryo. Isla. Yashiro. Por parte de Paco. Mientras que Violent Cain. Va con. Su equipo ya clásico. Kyo. Yori. Y también en este caso. Ryo. Sakasaki. Vamos a ver entonces. Gente gría. Gente bacán. Cómo se va a desenvolver. Este siguiente combate. Acá. Por todas las plataformas. Estamos en este Fire Strike. En la azul. Y la morada. Estamos ahorita. Saludos. Ahí a la gente que nos está viendo. Ahí en la página azul. MDC. También la que está. Y de la roja. Sí. Cerramos en la roja. Estábamos probando nada más. El público. Rojas. Le consume este tipo de contenido. Ahorita estamos aquí en la azul. Con MDC. La familia MDC. Y con Roma. Un Kyo. Súper. Súper fuerte de México. En contra de un Go Paco. Que está dando la sorpresa. El día de hoy. Diego. Exactamente. Vamos a ver entonces. Cómo. Se. Desarrolla. Esta. Trinfulga. Harto año. De una. Por parte de ambos players. Bebe fuerte. Dice Paco. Ahí para castigar. Violent Kane. Al parecer está viendo. De a poquito cerradas. Todas sus intenciones. Paco cubriendo muy bien. El veiteo. El castigo. Paco con todo. Sanred, Shuken y X. Obviamente. Alcanza a juntar barra. Uy. Uy. Veía el riego Rambu. No elige gastarlo. Entra Violent Kane. Ahí desde abajo. A por la reca. Hapkiki X. Reca fuerte. Después para terminar el combo. Cómo resume Violent Kane en estos momentos. Paco se equivoca en la defensa. Y nada más. Responde bien. Termina con la agencia. Y Paco se queda con la ronda 1. La ronda 1 se queda ahí Paco. Vamos a ver si en el mirror match. Violent Kane. Puede acortar la ventaja. Empezamos con el zoneo. Y bueno. Los peores por parte de ambos. El que lo encuentra. El daño es Paco. Seidium. Continúa con la presión. No hay confirm. Después de ese C. Se pudo haber sido extendido. Con IEX. Buenísimo a la Faibo. Un baile de normales. Nadie se toca. Increíble. Busca la frame trap. Nadie me aprieta nada. Ese buen castigo. Se gasta la barra. Me gusta. Me gusta lo que propone ahí. Digo. Se gasta la. Y hace prácticamente un cancel. Un air cancel. Prácticamente ahí. Otro seidium. Qué daño ya le hizo ahí. Caín. Agó Paco. Casi perfecto. Se podría decir. Uy. Cae a destiempo. No le sale el puño. Por encima la frame trap. No. Es un gancho IEX. El que evita cualquier tipo de jugabilidad. Aprovecha ahí. Ese pequeño resquicio. Castigando el gap. Muy, muy bien. Ahí Violent Kane. Vamos a ver lo que puede entonces hacer Paco. Con su isla. Con mi comadre. Tres barras. Tiene Paco a su haber. Para poder desencadenar la hecatombe. En contra del rival. Presiona muy bien. Insiste por aire. Gana con el CD. Violent Kane ahí. Se ve ligeramente neutralizado. Pero sabemos que le basta solo una entrada. Para poder desatar todo. Como tornado. Paco insiste. Paco daña. Tpex va por el super. Y lo sella inmediatamente. Sabe que arriba no hay que dejarlo vivo por mucho rato. Ahora viene Yuri por parte de Violent Kane. Saludos ahí a Aster. En el chat. También en la morada. Y esa chilena. Qué daño el que está haciendo. Vamos a ver si Yuri Yagami. Puede. Quitar. Quitarle un poco de vida. Porque aparte de isla. Todavía queda ya. Pero así que la pelea con la chilena. Apenas comienza. Lo está encontrando. Viene el daño. Cae en un par de reset. Cae enfrente. Cae atrás. Face cross. Invierte el doble. Nos vamos a ir. Ya se fue la isla. No tiene que invertir nada. Bastante daño. El combo de este Yori. Y pierde la ronda tu paisana. Exactamente. Se va entonces de nuevo ahí al patio de los callados. Pero entra Yashiro en escena. Último al field defensivo ahí. En la formación de Paco. Viene con tres barras y media. Suficiente para ya sabemos qué tipo de daño puede llegar a hacer. Violent Kane ahí mantiene defensa. Intenta reca. Buen CD. Alcanza el castigo como normal. Vamos por el level 1. Lo quito suficiente. Pero aún así hay buen daño. Termina con el Sledgehammer. Insiste de nuevo con otro más esta vez por suelo. Violent Kane por aire. No alcanza a combinar lamentablemente. Paco ahí buscando otra oportunidad. Buen antiaéreo. Dice ahí Violent Kane. 40 segundos quedan en el timer. Una barra y media. Casi dos ahí para Violent Kane. También intentando juntar un poquito más de recursos. Porque definitivamente es lo que le falta. Pero ahora Paco va a desatar todo el dolor en contra del rival. Con el quick mode activo. Ay, ay, ay. Se equivoca. Resetea de todas formas. Esto va a doler. Una barra en el bolsillo. Y se la deja en el bolsillo. Infortunado reset. Pero aún así. Tal como dice el meme. No es lo que esperaba. Pero estoy satisfecho. Paco se queda con la primera pelea. 1 a 0 en contra de Violent Kane. 1 a 0. Y un yashiro que yo creo que se está viendo. Se está haciendo popular el personaje. Se me hace que tiene una ofensiva tranquila. En la que no tienes que arriesgar mucho. Yigo, creo que el hop. El brinco fuerte. La caja de sus puños. Son fáciles de meterte en el block stream. De no querer apretar nada. Especialmente también el yashiro de los agarres. Que te empieza con mix up. De frame trap. O de command grab. Command grab que ni siquiera creo está escalado. Y aparte se viene el vórtex. Unos personajes que se están viendo más últimamente. No nomás es Isla. Todos G's. Los mismos de siempre. El yashiro. Yo creo que tiene con qué pelear a diferentes personajes. Lagia es un perfecto ejemplo. Creo yo. Exactamente. Le mostró al mundo básicamente que yashiro es un personaje también de temer. Quizás no mucha gente lo tenga considerado en el top de los top. Pero el arsenal de botones que tiene el personaje. La cantidad de opciones que tiene para poder entrar. Que de veces para poder crear situaciones de 50 y 50. En por ejemplo algunos saltos incluso. Lo hace claramente un personaje bien peligroso. Vamos ahora entonces a la Mirror. Y saludos a Baydara por los pitazos. Los 10 pitazos hay que se manda a Baydara. No hay problema. No hay problema en este Mirror. Entonces espejito match. Violent Game viene con el de color rojo. Y Paco viene con el de color lila, morado, púrpura, violeta. Lo que sea. Yo no soy muy bueno distinguiendo colores. Ah, pero distinguiendo cada edición de King of Fight. Ter un campeón. Buena presión. Genshi Pugge a Kex. Te equivocan. No hay TP. Intenta chequear. No hay follow up. Presiona. Le mete de nuevo el DP entre medio. Las reacciones ahí de Violent Game. La importancia de conocer bien a tu propio personaje. Lo está testificando muy bien ahí. Violent Game va por el agarre de Paco. Tiene una barra. Va por las insistencias ahí en esquina. Va por la bolita. Tiene que tener cuidado porque Violent Game en cualquier momento sale con DP. Voló. No sé dónde quiso llegar. Mi planeta me necesita. Pero castigó a Violent Game y se quedó con la ronda 1. Así es. Se quedó con la ronda 1. Sos Pablo ahí en la plataforma azul. ¿Cómo están, bandita? ¿Cómo están? Dice que le eche porras al preciberto. Dile que nos des acá manejar con tranquilidad. A distancia a tiempos. Suerte ahí al Max. Por lo pronto Violent Game hablando de Max. Es un gran jugador de México. Con este río. Está dando una cátedra. Está mostrando adaptación. Digo, está tratando de hacer una pared. Y lo está haciendo. La barra de la isla se le está acabando. Uy, me lo agarran en block. Se van por la frame trap. Aprieta o se quiere salir a destiempo. Agarre. Ya cayó en el juego del apretar a destiempo. También él. Qué buenísimo el DP. Y de repente tienes que hacerlo. No había muchas opciones ya. Los brincos y la forma en la que empezaba a usar los normales. Tu paisana buscaba un choque. Y esas cajas que tiene. Yo creo que fácil. Fácil consigue esos choques. Su choque es que dan bastante ventaja. Y que lo utiliza de buena manera. Y Paco tal cual como dice Romance. Una barra y media. No alcanza a castigar con ese golpe fuerte. Gana el aire aire. Castiga con buen antiaéreo. Ahí para el Kane. Muy atento al juego. Va por él. Y X. Confirmación exitosa. Y notable ahí. Con ese B agachado. Quick mode. Optimiza y capitaliza muy bien el daño. Y al final presiona en esquina. Paco en aprietos. Intenta Y X. No llega a esa patada fuerte. Dificilísimo eso. De castigar. No se puede. No se puede. Hay que tener cuidado. Va por el DP. Y hablando a ir por el DP. Violent King se asegura nomás. Si no. Si me lo bloqueaba. Lo voy a matar con el chip. Dice. Y se queda de muy buena manera entonces con este round. Un saludo para los Ciotes de Guaymas. Por ahí a Antonio FLNV. Manda saludos. ¿Cómo estás muchacho enamorada? Y el sotabito ahí en azul. Yashiro, puños locos. Comenzamos con el uso de barras. Se viene el Sergium. Un daño muy decente. Qué difícil aguantar esa presión. Y la forma en la que puede usar. Extender esos normales. Confirmarte el daño. Se viene el OTG. Después el Sergium va a tener que gastar el recurso. Ah no. Es una machada a muy buen tiempo que se lo quita encima. 41 segundos al reloj. Y ya mínimo le hizo daño inverso al matarlo en menos segundos. Si llega a perder ese Jory la vida. Igual usando normales. Muy muy buenos ahí el Caín. Aguantando. Sabe que las cajas del Yashiro busca los choques. Tiene que encontrarse un buen DP. Una buena caja. Una buena caja. ¿Por qué? Por el buen uso de los normales. También ahí de Gopako. Este se ha agachado. Mexican Upper. Se nos fue. Para la casa. Calabaza, calabaza. Viene Kiyo Kusanagi ahora en tercera posición. De hecho es bastante raro. Que un Kiyo player no presente a su regalón aquí. O precisamente en última posición. Lo solemos ver en primera. Lo solemos ver a veces ahí. Como segundo personaje. Pero rara es la ocasión que tenemos de ver a Kiyo como ancla. Aún así obviamente sabemos que más de algún truco bajo la manga. Debe tener Violent Decay. Recordemos que ahora Paco está en Match Point. Ay, ay, ay. Eso lo sabe. Chao. Nos vemos. Adiós. Soron Chinay. Y carbonizado, rostizado. Vuelve a donde viniste. Uno a uno queda el marcador. Buena resolución debo decir ahí por parte de Violent Decay. Lo hizo muy bien. Lo hizo muy, muy, muy bien. Saludos a David Hernández en La Morada. Y la gente allí sigue sumando ya casi 20 en La Azul. Pero siguen bien callados. ¿Cómo está? ¿Dónde está la Leila? ¿Dónde está el Neftalí? ¿Dónde está el Mario James? ¿Dónde está la gente? Ahí háganos saber que están presentes. Disfrutando de estos enfrentamientos, muchachos. Ahí los que nos estén disfrutando por La Azul o por La Morada. Vaya Dara con otros 10 bits ahí. Muchísimas gracias a la gente de La Morada. Creo que son ahí seguidores del buen Kula de la Ice Nation Fighter. ¿Cómo están? Viene el uno por uno. Adaptación por ambos lados. Vamos a ver quién sigue el ritmo. Y si a lo mejor el desconocimiento de matchup con una leona que veo en la formación. Pueden ser factor de desconcentrar ahí al buen Diego. Y ojo que tenemos cambio ahí. Y la formación de Paco. Entra Leona. Y respecto a la formación ahí de Violent Kane. Vemos que Kyo todavía sigue ahí con un buen ancla. Veremos entonces cómo se sigue desarrollando todo esto. Recordemos que el siguiente combate que vamos a tener será entre... A ver, Lokov contra Hava. Y que jugaron, de hecho. El siguiente combate, si no me equivoco, sería entre Yurikov y Lokov también por el lado de Losers. Por ese caso ahí para adelantar el nuevo bracket, Lokov le gana 2 a 0 a Hava. Ahora vamos entonces con este combate. De inmediato ahí Paco viene a Gresor con esa isla. Se equivoca Violent Kane. Castiga con lo que tiene ahí Paco. Presiona. Insiste, me gusta lo que veo. Vamos por el agarre. Buena presión ahí por parte de Paco. Insiste Violent Kane. Entra desde el otro lado. Pero no combina. No confía ahí en ese 5C. Una barra. Insiste nuevamente. Presiona por abajo. Violent Kane devolviendo ahí daño. Devolviendo imposición de presencia básicamente. Uy, ya estaba atento ahí con esa patada fuerte. Paco se vuelve a replegar. Por ahora la cosa en posición está por lo menos bastante pareja. Empiezan a emparejarse ahora también respecto a vida. Muy buen daño. Ryuko Rambo, por supuesto, como la guinda del pastel. Duele bastante. Violent Kane toma la delantera. Paco insiste. Paco confirma muy bien la Tattoo X. DPX. Ay, ay, ay. Cómo mete daño. Cómo da vuelta la tortilla. Va por el agarre. Casi, casi. Adiós para Ryo. Se repliega Violent Kane. Mete Koken que llega de todas formas ahí con el último pixel de esa cajita. Unas barras para Paco. Media barra para Violent Kane. Quien pega, gana. Quedan 16, 15 segundos en el timer en este momento. Paco buscando ahí el chequeo de la victoria. Insiste Violent Kane. Se mete y ahí está. Chequea por abajo con ese tos B. Se queda a 11 segundos del fin de la ronda. Paco con la ronda 1. Salazar Armando García Cueva Coel. Saludos. Ahí a Peggy. Buscan a Peggy. Saludos, muchachos. García Cueva en la azul. Bien, bien. Asper, ¿cómo están disfrutando de las peleas? A la gente enamorada. ¿Cómo ven a esta chilena? Tratando de hacer daño. Ya hizo bastante daño. Quitó a Río. Un personaje muy fuerte. Está fuera de la ecuación. Y ahora es Leona. Leona, la quien creo que es por quien apuesta Go Paco en tratar de desanivelar, a desconcentrar el estilo de juego, molestar el estilo de juego con las habilidades, los skills de este personaje. Vamos a ver si lo logra, porque ya no hay nada para nadie. Qué bueno en Frozen. Creo que esperaba que le brincara con Zen. Caín brinca y que sea muy bien ambas versiones. Ahí se hizo. Es con Freintrap. Creo que le comió el golpe, si no me equivoco, invierte, extiende, le falla. Le falla. Igual se encuentra la fe, entra 44 segundos al reloj y es solamente las barras las que hacen la diferencia. Saludos, Fernández. ¿Cómo estás? Saludos ahí a Fernández. Bienvenidos. Saludos, saludos a todos. Exactamente. Saludos a los 20 del azul, a los 7-8 también que tenemos ahí en la moradilla. Sigan compartiendo el link de esta transmisión porque ya estamos en territorio de Top 8, por si acaso. Muchos recursos tiene Paco en estos momentos porque tiene que aprovecharlo un bien. Violent Cain está en situación de match point. Está haciendo daño y pone presencia billetera gordita y en ita. Y para Paco vamos a ver en qué se la gasta. Polita exiza ahí Violent Cain. Está gastando recursos, en realidad se está arriesgando bastante porque sabe que tiene ventaja. Sabe que tiene un personaje más. Excelente la entrada ahí por parte de Violent Cain. Le insiste en esquina. Paco full defensa. Tiene que escapar. Lo intenta ahí con ese roll cancel. Pero entra el Caín violento. Y lo sella contra el piso. Lamentablemente ahí para Paco que se fue a la tumba con los bolsillos llenos. Violent Cain avanza. Violent Cain se queda entonces con este combate 2-1. Y no solamente avanza Violent Cain. Así que con esto también Paco queda eliminado de este torneo. Así que también le mandamos un abrazo, un jeje gigante. Y obviamente lo esperamos en la próxima edición. Sabemos que también lo vamos a tener de vuelta. Con este resultado entonces querido Romance, Violent Cain se va a tener que enfrentar a Kula. Y ahora si no me equivoco vamos derechito a ver Yurikov contra Lokov. Así es, excelente pelea. Muchísimas gracias a Paco. Excelente participación. Muchísimas gracias por su tiempo. Por habernos brindado un poco de su presencia. Muchísimas gracias a la gente que está ahí acompañándonos en la Morada, en la Azul. Ahí, muchachillos en la Azul. Se viene Yurikov contra Lokov. Esta pelea se me hace bien interesante porque Yurikov es un jugador. Yo creo que es un jugador legendario también de esta región. Me tocó enfrentarlo a grandes batallas en Kof 13. Ese gran jugador peruano, de sangre peruana. Entonces sabemos que el peruano, el chileno, el brasileño, el mexicano llevan en la sangre el Kof. Lo dan todo, se les da el juego. Muy ofensivo, muy, muy gran jugador. Y Lokov, ¿qué se puede decir? Es legendarísimo. Ruletas, súper, súper legendario. Su forma de jugar. El equipo se ha ojai. La vez pasada que vino por aquí hace un mes, el pasado, Romance. Y si tienes el mejor Yamasaki de México. Oh, Lokov, la ye, compadre. Lokov, Lokov. Me saca un flyer, dos flyers del Fire Strike y me dice, Lokov, Lokov, quiero jugar con él. Ah, pues entonces ya era también planeado que se dieran ese enfrentamiento jugadores tanto legendarios en Perú o Perú americano, mexicano, como Ruletas, Yurikov. Disfrutar de esta grande pelea, hermano. Siempre es una fiesta y más sabiendo un poco de la historia y el trabajo que les ha costado mantenerse jugando con tanta responsabilidad. Exacto, mantener el trabajo constante y también mantener miel nunca es un trabajo fácil, pero pucha que recompensa. Y también eso nos hace disfrutar también de un espectáculo notable, como lo son estos combatazos que hemos tenido a lo largo de este Fire Strike. Vamos a ver entonces el de combate, Lokov, por su parte, bien agresivo con ese Yamasaki. Y también entendiendo de buena manera que Maiden Kuhn es una pieza muy clave en el juego de Yurikov. Es el torreón defensivo, hace bastante daño, tiene muchas herramientas para contrarrestar lo que uno coloquialmente llamaría mentiras de algunos personajes, lo que lo hace también una pieza muy, muy valiosa en el equipo de Yurikov. Lo que acabamos de ver, de forma muy sólida, logra sacarse de encima a ese Jis Howard. Y se le va encima a él, parecerte ya rabia, se le va con el cojín, le pega un cojín, se le va con el cojín encima. Y ahí es el Yamasaki, el que va a intentar resolucionar las cosas. También un personaje muy único por parte de Lokov. Vamos a ver, es la Faintrap, ganando en el aire. Y me paro con Wea, porque puedo, porque quiero. Se cubre bastante bien el primer Frost, Lokov. Me lo encuentran en el segundo. Le caen enfrente, excelente. La forma en la que están midiendo sus tiempos, Yurikov. Se volvió loco, se le vino encima con la almohada. No ha dormido en tres días. Trae una cruda, una resaca que se acaba de desquitar con el Lokov. Impresionante. A pesar de estar cagado de sueño, igual te pego. Ese es el mensaje que le manda el Maiden Gun de Yurikov ahí a todo el mundo. Y más especialmente a Lokov, por supuesto. Que ahora se ve forzado a sacar a su última arma del arsenal, a Benimero Unicaido. Y cómo le responde ahí precisamente. Insiste, Yurikov, se gasta la plata. Sabe que está con el primer personaje. Puede darse estos lujos de... Tengo gasto, tengo gasto, tengo gasto. Lokov, por su parte, tiene que pensarla e invertir de manera inteligente. E insiste, Yurikov. Hay tradeo, se arriesga nomás ahí. Él es el jugador estadounidense con sangre peruana. Insiste, muy bien, ahí Lokov. Y con esto, entonces, ahí el mexicano logra escapar de la situación de 3x1 de OCB. Oye, saludos ahí al Astros que se hace presente en el chat. Saludos, saludos, Astros. ¿Cómo estás ahí del clan Loa, del clan del Dark Angel, gran jugador que también va a estar por allá, si no me equivoco, en Japón, enfrentando a los mejores? Y de los mejores también, Lokov, con este Benimaru que juega desde la Podrisky, desde la famosísima 2002. Vamos a ver si puede hacer la chamba el muchacho. No me sorprendería, jugador legendario, guerrero, enfrentando a otra leyenda como lo es el buen Yurikov. Nadie se va a dejar, buscan el confirm. Ahí lo encontró el rule. ¿Cuánto le va a invertir? Uno, dos, tres, nos gastamos todo, más o menos, me electrocutaste, nos vamos forzando el último round. Me electrocutaste, Pedrito. Literal, cuando el meme se vuelve real, es cuando las cosas, por ejemplo, empiezan a aflorar, como la sal, claro que sí. Cuatro barritas y media, activación inmediata tras el confirm de los BEI por parte de Yurikov. Super level 2, adiós Benimaru, al tacho de la basura. Nos llevamos entonces esta ronda con un perfect y con esto Yurikov abre el marcador. El marcador 1 a 0 en contra de Yurikov. Esa chilena una loca, pero bueno, saludos también ahí a Leila Avedaño López, gran apoyadora del COF y de todas las versiones. Es impulsadora de allá del Clan del Mar en el pasado, ahorita muy cercana aquí a nuestros hermanos de MDC. Bienvenida, bienvenida aquí en la azul. ¿Cómo estás, Leila? Esta es tu casa. Espero que estés disfrutando de las peleas. Y gracias por ser ahí también una guerrera aguerrida a apoyar cualquier COF del pasado, del presente y traerte a tu comunidad. Por ahí vio el otro día al Christian Abundis, que allá andaba mojándose, queriendo ver un sombra contra Cabecinha. Le dice que no le gustaba la 15, le digo no te gustaba porque ya estás oficialmente haciendo esa transición en comunidad que estamos haciendo, que yo creo que es bien sana. Podemos siempre ver la Podrisky, pero ahorita vamos a ver a estos muchachos quitarse el sueño y quitarse todas las depresiones como las tiene el Yamasaki ahí aguerrida. Exactamente, vamos a ver entonces si es que a Yalokov le da resultado este cambio de orden. Vimos que dejó a Gis Howard en segunda posición, buena absorción del zoning ahí por parte de Yamasaki. Lo tiene literal guardado en el bolsillo, zonea, presiona, gana con el normal corto, muy buena confirmación into super, lo envenena. Vamos por el OTG por supuesto, una barra, buen snake cam y lo está manteniendo muy bien corto. Aquí la clave es el control de espacios, buen bait, va por el grab, insiste Lokov, tiene ahora el sartén por el mango. Yurikov un error y nada más, tal cual, hay confirmación, hay veneno, hay muerte. Como diría Ronda 1, significa peligro. Lokov se queda con la Ronda 1. Así dice el tocayo, así dice el tocayo, tiene la razón. Saludos a Otten, de allí de Tijuana, de la gente de allá de la frontera, también buenísimos saludos a Ninal, buen Kupa, Kupa Neto, buenísimos jugadores por allá. Excelente esa Mari que luego, luego trata de llegar a poner orden, un orden que el chico dormilón de plano sí, se vino sin dormir. Y este rule no está estimando en gastarse lo que se tenga que gastar, quiere tomar la ventaja porque estamos ahí precisamente en desventaja. Buenísimo el uso de los normales, se sale de los espacios y castiga de la forma correcta, Yurikov. Bueno, cómo es el approaching, confirma, no hay barra para liquidar, se vuelve a encontrar y esa caja, esa patadita súper buena, Diego, se me hace súper buena en la estrategia ofensiva del personaje y hasta defensiva. Sirve, exactamente, de hecho iba a rescatar eso, que a nivel defensivo es bastante, bastante bueno, sobre todo porque otorga un rango igual bastante seguro para que Llama pueda hacer ahí su juego. Buena confirmación y de nuevo tenemos veneno en The House, al borde de la quinta barra, Yurikov, ahí está Full Recursos, pero este Llama Sangre, este Llama Sacre, viene dispuesto a quedarse con todo, con promoción, con OCD. Este empate tiene sabor a 3x1 por el momento, ojo con Yurikov, vamos a ver si se gasta el level 2 después de esto. ¿Hay confirmación? No, todavía no, decide guardar platita, está con poca vida, 90 apenas para Lokov. Otra confirmación más, tenemos veneno, OTGX, claro que sí, y tal cual, como dije, esto tenía olor, tenía sabor, había Edora tripleta y tal cual, OCD, 3x1, Lokov pone la cuota de empate en esta pelea. Se volvió loco, ahí vio el corazón morado que le mandó la novia a la Annie Chan, que se hace presente desde el útero, en las buenas y en las malas, en las buenas y en las malas, siempre apoyando al buen Rulé, al buen Lokov, que está enfrentando a este gran jugador Yurikov, y están poniendo un gran espectáculo ahí, el Rulé entró en conexión con el personaje, se puso bien Lokov un par de situaciones, y siempre sacó el daño cuando tuvo las oportunidades, digo. Exactamente, aprovechó súper, súper bien, y sobre todo, yo lo que siempre digo, cuando hay un personaje que es troncar en la estrategia de un jugador, naturalmente, lo ideal es que lo van a intentar hacer durar lo más posible. En este caso, lo de Lokov tuvo bastante éxito, y como veníamos diciendo también, Yamazaki tiene herramientas bastante interesantes, no solo a nivel ofensivo, sino que a nivel defensivo, que le permiten mantener un rango para poder hacer el juego que tiene, de forma mucho, mucho más cómoda. Ahora, con Maitenkun, esto siempre es un peligro, porque siempre puede haber una respuesta. Una mentira te puede costar bastante cara, como dice mi compañero de equipo, más caro que Sushi de Delfín. Saluditos ahí a Nick Dog, que en este momento debería estar terminando su torneo de este Spider 6, así que ojalá, si es que por ahí nos tiene un raid, vamos a ver, nos parece que ya terminaron, así que lamentablemente no se puede. Vamos a ver tener raid desde Chile esta vez, pero se lo voy a decir para el próximo jueves. Resiona entonces muy bien, se saca el agarre, Yurikov ahora con bastante ventaja, leyendo también te voy a decir muy bien el juego de Yamazaki, de Lokov que ahora está con el Pixel Mágico, y nada más, mucho riesgo, y tal como dije, una mentira te va a costar carita, y se queda entonces con la ronda 1 ahora Yurikov. Pikachu se hace presente ahí en la morada, y saludos a los 19-20 que todavía están ahí en azul, chicos, se vale compartir, se vale disfrutar a quién le van, a gente del clan del mal, le van a Juan Yurikov, que representa a los chicos de Team Neste, saludos a la familia Neste, vamos a ver ahí el Manteikun, se vuelve a arriesgar, le paga a través de la apuesta, Yurikov viene a ir a apostar, a comprarse su ráscale, a jugar todo, porque le está atinando a todos los wake-up, Roo le reacciona, Castilla no es suficiente, 41 segundos al reloj, le va a doler, uy, ahí una interacción rara, creo que Roo le quiso hacer el de cerca, termina impactando como frame trap en un delay, creo, de Yurikov, y se termina con esa ronda. Viene ahora Azul María de parte de la escuadra, ahí de Yurikov, viene con dos marritas y media, cero, solamente media en realidad, ahí para Lokov, buen aire-aire ganado por Yurikov, cambio de lado, buena insistencia, enmediatamente ahí por parte de Lokov, para empezar a poner la cuota de igualdad en esa ronda, saca ventaja, va por el airgraf para mantener la posición, por abajo interrumpe Yurikov, no alcanza a confirmar, ahí tradeo tras ese slash, muy buen daño, tenemos super, no tenemos super, lamentablemente junta la barra muy tarde, ahí Lokov, insiste Yurikov, con la poca vida que le queda, hay activación, métele, eso, tal cual, super y climax, me sacó las palabras de la boca, y ahí está, va a doler bastante, va a escalar mucho, pero vamos a ver si es que mata este Maridana Met Swing, y si mató el Maridana Met Swing, increíble ahí lo de Yurikov, y esto lo sitúa entonces en Match Point. Match Point, y saludos a YAPI, que ahorita se va a estar uniendo después de este enfrentamiento, claro que sí chicos, vamos a comenzar, ahí no sé qué interacción rara y termina chocando, dime cuántas barras, vamos a ver, uy, buenísimo, esa caja, ese me recuerda el uso del Andy en Vanela de Cup 3, el peor antiaéreo que te puedas imaginar un día abajo. Exactamente, esos antiaéreos que por algún motivo no deberían ser antiaéreos, pero ahí están. ¿Quién tiene más de antiaéreo una patada fuerte agachada? Ahí está, Andy. Hasta el día de hoy creo que todavía funciona un poco como antiaéreo en algunas situaciones, porque esa cajota es gigantesca para arriba, ¡Ay, ay, ay! El daño ahí de Yurikov, la mitad de dos restantes para afuera, doble salto para el mixeo, le resulta de todos modos ahí la situación, más la tita de pintura de BX, como daña, como duele, como pega a la basura ese YS Howard, y lamentablemente con este resultado ahí, Locos queda eliminado de este torneo, nuestro amigo Yurikov sigue avanzando. Estamos ahí, caballeros, tenemos entonces ahí noticias también del siguiente... Y al Madness Sos Pablo, que están también aquí listos para disfrutar la reta con nosotros, y pues bueno, se nos viene, vamos viendo si tu gallo o mi gallo en esta noche, obviamente digo que gane el mejor, tiene nuestra buena vibra a ambos lados, tú por Robert, yo por Tamago, uy, mientras tanto Tamago ahí con mi bendición empieza a abrir con ese combo la confirmación, vamos a ver Robert también, uy, 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 atrevido, arriesgado, pero que crees lo alcanza a ver, la reacción bonita, están jugando ahí muy este, de manera muy agresiva estos grandes jugadores, en el timer a pesar de que van pocos segundos, se ve que se están dando buen tiro persiguiéndose, un juego valiente por ambos lados, vamos a ver ahí, juego inteligente, ay señores, la desesperación está a flor de piel, mi estimadísimo Jigo, maltrecho la isla en manos del Robert, manda aún así, no se rinde buscando, uy, 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 había entrado, pero no hay confirmación, Shattered Strike, la desesperación, y el ánimo de Tamago logra llevarse en la primera ronda, mi estimadísimo Jigo. Y error, error, ahí que pagó caro como cazuela de Gondor, lamentablemente Robert, vamos a ver quién nos tiene preparado con el mentiroso por excelencia de este juego, con Shunei, bien como lo hemos dicho ya varias veces, no tiene el mejor de los daños, pero sí tiene el mejor arsenal de Mixxam, ni mentiras, obviamente, escondidos, huevo esto lo sabe, por ende también gasta hartos recursos en intentar sellar al rival lo más pronto posible, advance de Strike en pleno Blexo, otro más, si llegó el primero, veamos si llega el segundo, antiaéreo, vamos por el DP, intentando ponerle igualdad, y ahí está, le cuesta también demasiado trabajo a Robert mantener la compostura, pero aún así se logra también llevar esta ronda, querido Peggy. Uy, 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 agresivo ese Shunei con una pierna del pantalón arriscada, logra llevarse el primer personaje, pues de Tamago poniendo las cosas en la mesa, empate, uy, ese, ese, ese fake overhead que logra engañar, pero aún así no fue suficiente, el Tamago la, la condición la está buscando Tamago, Uy, señores, el DP que pasa rozándole Tamago lo aprovecha, es su oportunidad para quitarle el segundo personaje al, al AR Robert, recordemos gente que esto es FT3, es Winner Final, mi llego. Exactamente, tenemos más extensión entonces en este combate, al ser de pelea de Top 3, una de las finalísimas finales, en este caso la final de Winners, para ver quién se sitúa como ganador ahí, en la Winners Final, esperando en el trono, Uy, Uy, huevo con dolor inmediatamente ahí metiendo Ryuko Rambu, va por el agarre, vio un roleo y maceó el seno más mi compadre, buena presión, DP, DP, into Ryuko Rambu, level 2, esto va a doler, va a dejar marcas mañana, suficiente, claro que suficiente, tortazo definitivo, calabaza para la casa, increíble lo que está haciendo, huevo, 1 a 0 queda el marcador en esta final de Winners. Uy, 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 señores, Tamago dando el primer paso, porque, ¿qué crees, Yigo?, alguien tenía que cruzar la línea, el marcador, pues, a favor de el buen Tamago, nuestro compañero de equipo, vamos, ahí se nos viene un cambio interesante, también por parte del AR Rover, vamos a ver qué decide Tamago, creo que el río de Tamago, es el que también le está haciendo muy fuerte, lo está manejando de una manera muy neutral, muy inteligente, muy serena, y eso sí es importante, no fallar, Yigo, en esta circunstancia, a esas alturas del torneo, prohibido fallar, porque podemos dejar ahí, entregar el, en la corona prácticamente, se está cerrando, pues, segunda pelea, primera ronda, vemos quién quiere llevarse este punto, uy, Tamago aquí, la condición bonita, esperando el castigo punish, vemos a un Rover también ahí, agresivo, queriendo pegar, pero Tamago esperando cualquier mínimo error, para veitearlo, para esquivarlo, ay, señores, cambio de juego brutal, esto es, esto es muy, muy difícil, Yigo, porque te están dando una persecución brutal, ay, una persecución brutal, Yigo, y luego vienen y te dan un troll, luego te desesperas, avientas DP, y acabas perdiendo el control, y el personaje, Yigo, brutal, como escuchar Cariel Corp, mientras tengo diarrea, así de brutal, viejo, increíble, lo que está haciendo ahí, huevo, con ese peligroso Rock Howard, vamos a ver, cómo puede marchar esto, Robert, a puras mentiras, dale, dale, Shuney, gana con el CD por el aire, insiste, me gusta lo que veo, ante aéreo dice huevo, excelente lente y jump logo, ahí para empezar la conga, mucho dolor, no alcanza a juntar la primera barra para el super, Robert ve la oportunidad, y castiga inmediatamente, barra y media para seguir metiendo daño, esto es suficiente, si, optimiza, y ahí está, optimiza, capitalizó el daño que necesitaba, Robert puede respirar un poco, no recupera tanta vida, por estar en el segundo 41, pero aún así, vamos a ver, que tiene este río para dar, vamos a ver señores, ahí también, el Robert increíble, cómo está arrebatando la ventaja, menos un personaje para cada quien, vamos a ver el Shuney deteniéndolo ahí, los golpes de Shuney chicos, están también con una muy buena distancia, y lo mejor de todo es que son este confirmables para seguir el combo, vamos a ver ahí, uy, Tamago explota, no aguanta, dice, tengo que hacerlo, sí o sí, Quick Mode, se nos fue, pero qué crees, digo, uy, el Takataka EX también logra conectar, vamos a ver ahí, Pixel mágico, no nos alcanza recursos, pero aún así, en un trade, manda a la lona, el segundo personaje del AR Rover, interesante aquí, Tamago posicionándose, para llevarse el segundo punto, mi estimadísimo Chico, y Slita entonces, viene ahora la escuadra de Robert, inmediatamente castigando por abajo, de BX, insiste todavía, intenta resetear de nuevo, ahí haciendo trabajo con Shinnis, esta vez Huevo está bastante más preparado, que con Rock, ay, ay, como apareció, aquí en Shibuki a Gex, vamos con el Sanrezu Ken, no se gasta la plata, eso sí, decide ahí, guardarse un poquito más, tiene barra y media, y ahora de 21 con Rambu, con esto, igualamos la balanza, exactamente, igualamos la balanza, tres barritas ahí para Robert, insiste muy bien, Huevo por su parte, métale defendiendo, entra por arriba, no alcanza a confirmar combo, mete, agarre, mucho cuidado, insiste por el otro lado, se saca el agarre, Robert en peligro, excelente, grosero, Genzi, y tenemos ampliación de la diferencia, tal cual como lo dijiste Peggy, Río está siendo un pilar, pero fundamental, ahí en la estrategia de Tamago, ahora Robert tiene que encontrar la manera, de atacar ese problema, ahora ya, el rival le saca dos puntos de ventaja, lo estoy viendo, y te los estoy comentando, que el río de Tamago, pero viene más que fuertísimo, aquí mostrando, sacando la casta, dos a cero en el marcador, pero que crees, vienen bien encarnizados, le dan rematch, súper rápido, vienen enrachados, porque que crees, no están en cualquier lugar, están en la winner final, entonces vienen bien calientitos, vamos a ver pues, la definitiva, o el dos a uno, que crees que se nos venga, que creen que se nos venga gente, acá no estoy viendo las porras de los jugadores, uy, mientras tanto ahí Tamago, queriendo veitear un machío, para castigar, brutal el throat, que te comentaba otra vez, la condición, decide poner maltrecho a Benimaru, ya unos 300, uy, menos, mucho menos, estoy como Peña Nieto, unos 300, no, menos, primera ronda, súper rápido, mi lligo, para Tamago, exactamente, de nuevo una ronda rápida, para Tamago, pero es una rápida, y una solidez, que tiene que mantener en el tiempo, porque o si no, ahí Robert puede encontrar el resquicio perfecto, para poder contraatacar, y ya sabemos ahí, que Robert también, cuando tiene aires de comeback, puede hacer milagros, tiene dos barras y media, y Robert con ese Shuney, Huevo por su parte, muy sólido, es un huevo duro en este momento, Huevo presiona, va por el Racing Tackle al final, la repugna, Racing Tackle al final de nuevo, huevo insistente, huevo agresor, y que lindo, es Empty, ya viejo, le mintió al mentiroso, en su cara, increíble, lo de huevo, y ahora también, esto empieza a oler a tripleta, a OCD, y a Match Point, efectivamente, vemos que también llega, el primer personaje de Tamago, con toda la vida, digo, hubiéramos apostado, y ya te estuviera rapando, vamos a ver si Tamago, digo, perdón, si Robert también lo puede lograr, no es ningún imposible, no es nada, que no haya hecho anteriormente, el AR Robert, un comeback, una remontada, vamos a ver si Tamago, se lo permite, mientras tanto, sigue la presión, que parece infinita, por parte del Tamago, en esta ocasión, es Tamagón, vamos a ver ahí, efectivamente, es que un huevo duro, un huevo cocido, se pone duro, uy, 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 pero poco a poco, quebrando el cascarón del huevo, el AR Robert, ahí poniendo ya, en las cuerdas, al rock, uy señores, engaño valiente, dice el Taming perfecto, lo manejo yo, pero aún así, no es suficiente, es una reta muy reñida, ay señores, esto pudo haber sido, todo para el rock, pero el pixel mágico, el que puede acabar la reta, el que puede sellar, uy, Tamago valiente, perdón, Robert valiente, dice, te voy a aventar un DP, por si me macheas, y se escapa del OCB, con todo, si no pa qué, ahí lo de Robert, que va por el autrinismo máximo, y tal cual, en caso de macheo, apriete el DP, pero ojo con huevo, que viene con mucho daño, Ryuko Rambo, barra y media, en el bolsillo, una más de esas, y a Robert se le apaga el televisor, no te creo, el option select, castigado inmediatamente, tenía preparado, ese henshi buke, otro Ryuko Rambo más, para la casa en este momento, o bien dicho, para el lado de losers, implacable el juego de Tamago, ese río Sakasaki, hizo un trabajo, pero implacable, 3 a 0, damas y caballeros, a favor de huevo, Tamago, por supuesto, que se instala, en la gran final, y ni siquiera vimos, un atisbo, de ese Benimaru, señores, Tamago ya sentado, en el trono, esperando rival, posicionándose, en el mejor lugar, en la mejor ventaja, porque quien se enfrente, con él, tendrá que venir, un escalón abajo, ya sabes, tú como en la gran final, quien viene por luce, tiene que ganar 6 retas, quien viene por winner, únicamente, 3, que fuerte, vimos a Tamago, uy uy uy, yo creo que Tamago, ya agarró su peine, se está peinando, para acomodarse la corona, mi estimadísimo Gigo, también un Robert, fuerte, fuerte, pero en nuestra ocasión, pues Tamago le hizo mella, vamos a ver, el Robert se nos puede venir, déjame ver el bracket, déjame ver el bracket, para saber, de qué estamos hablando, señores, buena red, a la que se nos viene, Kula contra Violeta, estamos esperando, un resultado, un ganador, para que pase, a la, eh, loser final, contra Yuri, no, no te creas, estoy aquí, a la loser semi, a la loser semi, es correcto, a la loser semi, porque, qué crees, el, el Robert ya está, listo y posicionado, en la loser final, esperando rival, se nos viene, pues la reta, pero si en calor, violento, contra Kula, en esta, quien le va, si viene un violento, que también, a mi punto de vista, estimadísimo Gigo, un jugadorazo, con mucha, mucha estrategia, mucho talento, por parte, por parte del jugador, y el Kula, pues, qué te puedo decir, uno de los mejores, en todos los tiempos, y en toda la copse, nos viene buena la reta, mi Gigo, buena, buenísima, por supuesto, gran, gran, reta, gran tiro, es el que vamos, entonces, a presenciar, en estos momentos, tenemos entonces, obviamente, a un río, en cada una de las escuadras, Benny, contra Kio, ahí en ronda número uno, y Iori y Rock, obviamente, ahí marcando también, la diferencia, entre equipos, recordemos entonces, esta pelea de losers, es cuartos de losers, Kula contra Violent Kane, quien gana este combate, se enfrenta a la loser semi, en contra de Yuri Kov, y quien gana de ahí, vamos a ver, como se las arregla, en contra de Robert, que está esperando en la loser final, de inmediato ahí, Violent Kane, que esta vez, ya obviamente, nos acostumbra con su Kio, on point, en lugar de en ancla, como lo vimos anteriormente, y por su parte, ahí Kula, también haciendo gran trabajo, para equiparar la situación, este clásico ya, ay, 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 insiste, buen agarre por aire, se equivoca, castiga inmediatamente Kula, esto va a doler bastante, una más de esas, y se termina todo, Violent Kane, ahora debe mantener defensa, tiene que hacerlo, y ceñirse a la defensa, con garras y, dientes, ay, 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 buena insistencia, va por agarre, acortando distancia, pero no, entramos por abajo, nomás, muy seguro, el juego de Kula, que se queda con la ronda 1, señores, señores, Kula, llevándose la primera ronda, interesante, lo que estamos viendo, Kula implementando ahí, con la iniciativa, en el primer round, vamos a ver aquí, un violento, un río también, estamos viendo pura gente, que usa río, súper fuerte, también el Kula, el violento, en esta noche, ha tenido más éxito, el río de Tamago, ya está posicionado, en la grand final, pero aún así, vamos a ver, dos barras de recurso, muy reñida, a esta reta, muy apretada, como Yolanda, se nos viene, uy señores, ese golpe había pegado, muy arriba, podría venir el castigo, pero ahí el violento, no listo, para la ejecución, y están, un juego muy neutral, golpe tras golpe, se están bajando, se están matando, prácticamente, uy la persecución, Kula guardando, muy buena distancia, y lo que hizo Kula, se encargó de llenar recursos, ahí con el rey Jekin, ahora si se viene la entrada, cuidado, ojo aquí, mi estimadísimo, hijo, porque una entrada, uy, Ryo sellando, con broche de oro, Jigo, yo estaba viendo, con lag la transmisión, en un stream, que estoy haciendo, Jigo, increíble, ahí lo de, violent, Kena, con ese Ryo, por un momento, ahí tuve flashback, de Street Fighter 6, con Kena, y golpe fuerte, y tu destrucción, aquí fue básicamente eso, golpe fuerte, y tu destrucción, por parte de ese Ryo, Sakazaki, buena presión, ahí por parte, de Kain Violento, Kula muy defensivo, ay, ay, esto se viene doloroso, por supuesto, Ichigeki, y Sats, cuánto daño, no hay escalamiento, para eso, claro que no, golpe fuerte, Karatazo, Kula en peligro, con ese Yori, deja bolita, y bolita contra bolita, muy buen puesto, Sekouken y X, y ahora Kula, debe sacar a Ryo, Sakazaki, entramos a un Mirror Match, entonces, para ver, si es que, Bailen Kane, se queda con esta, primera pelea, Uy, 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 muy difícil, este, la verdad, para ambos lados, recuerda que Kula tiene sin cubarras, Uy, pero las mejores, los mejores golpes los está conectando el Violento, la condición, ahí, una corazonada, Deepi, Super Cancel Level 1, lo pone ahora en las cuerdas, en la esquina, y la presión que nos es a Kula, ahora Full Attack, sabe que tiene que acabar con ese río, sí o sí, súper rápido, pero ojo, cuidado, sin descuidar la defensa, porque esto puede ser todo, para el primer punto, recordemos estos FT2, ay señores, el veíteo del pastelazo, Kula, la confirmación, luciéndose 37 en el timer, buena recompensa, se viene, ancla contra ancla, mi estimadísimo Chigo. Exactamente, y ahora es Rook, el ancla precisamente de Violent Kane, que viene con casi tres barras, Uy, peligroso el intento de Kula, vamos a ver cómo contesta ahora Violent Kane, Kula por su parte tiene ventaja amplia, ahí en recursos, naturalmente ya sabemos que con esto, se nos puede venir perfectamente, un río combo, de esos que duelen bastante, así que, ay, hablando de dolor, después de ese errorazo, ahora Violent Kane mete daño, tenemos Jojo Bones, antes del Climax, por supuesto, no es necesario el buff, vamos por todo el daño, no más, y con esto, damas y caballeros, Kula se va, a la banca, con toda la barra, y Violent Kane inaugura el marcador, 1 a 0, en esta, cuarto de final de Losers, precisamente, recuerden, quien gana este combate, se tienen que enfrentar en contra de Yurikov, en la semi de Losers, y esto es FT2, precisamente, así que, ahora tienen que tomar decisiones, de todo o nada, querido Peggy, claro que sí, ahorita es tiempo de apostarle, de darlo, de darlo todo por el todo, porque se está cerrando el cuello de botella acá, entre más se cierra más nivel, mi estimadísimo Yigo, señores, interesante, primer punto para el Violento, vi a un Kula que venía súper fuerte, con el río, tenía recurso, tenía barra, pero, ¿qué crees es el Violento? aquí estoy yo, para frenarte, vamos viendo cómo, cómo se desenvuelve, si se viene el definitivo, o el empate, ahí interesante, lo que se nos viene, en manos del Kula, un Benimaru, en color blanco, acá yo tengo mods descargados, veo siempre cosas diferentes, muy apretada la primera ronda, ahí, señores, están nerviosos, puedo leerlos, puedo verlos, Yigo, cómo se están cuidando, de cualquier entrada, pero aquí el Kula, un poco más valiente, ya lo arrincona, y la presión, a distancia que está manejando, Kula brutal, ojo ahí, señores, buen veiteo, vamos a ver si Violento, puede encontrar su lugar, porque el Kula, creo que es el que, está mejor posicionado, en cuestión de la distancia, de los golpes de Benimaru, uy, la confirmación, low, supercance level, lewan, poniendo ya, maltrecho al río, una entrada más, le puede costar, caro, le puede costar el personaje, Kula atento, a cualquier situación, jugando de una manera, muy, este, muy profesional, señores, el rey, y no electrocuta, lo desmaya, y lo manda directo, a la lona, mi estimadísimo, Yigo, exactamente, a la lona, ese Kiboku Sanayi, en manos del Benimaru de Kula, y le mando un abrazote gigante, a la gente ahí, de Get Hype Zone, que nos manda ese raidazo ahí, saludos de ser hermanos, y muchas gracias, por estar acá, y también, por apoyar, por supuesto, vamos a ver entonces, cómo resuelve, Sanretzugen y X, por supuesto, cómo va a resolver un río, si no es con un Sanretzugen, buen doble de B, para terminar el combo, Bailen Kane, ahí de a poquito, tomando las riendas, de la situación, una barra para Kula, de a poquito, intentando forjar más recursos, por abajo, no alcanza ahí a confirmar, lamentablemente, ay, ay, esto de a poquito, empieza a morirse tenso, golpe fuerte, no confirmado, tiene dos parritas y media, buen rayiquen ahí, por parte de Kula, me gusta lo que estoy viendo, entra desde arriba, presiona muy bien Kula, no castiga, pero aún así, Bailen Kane logra meterse, se infiltra, y tenemos entonces, Ryuko Rambu, level 2, ay, 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 cómo duele, ay, 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 cómo pega, vamos a ver si se para con algo Kula, uy, uy, apropiado ahí, Bailen Kane le había puesto la trampa al Sanrezu Ken, trampa que funciona a veces, a veces, pero ahora, quizás está de más arriesgarse, quizás con tanta, baja probabilidad, pero aún así lo hace, vamos a ver, buena patada fuerte, mucho cuidado, bolita X, está al borde del chipeo, tiene media vara para chipearlo, en caso de otra bolita X, así que cuidado, pero aún así, entra el codo que es normal, y Bailen Kane, después de una larga ronda, ahí queda con el round, uy, señores, tan apretada, casi como Yolis, un saludote a toda la familia de Perú, que ya se está haciendo presente, bienvenidos, mientras tanto, no podemos perder, ni un solo detalle, aquí Kula, el castigo, el DP bien conectado, la confirmación, 3, favorable para Kula, uy, uy, poniendo ahora, en desventaja al Violento, un personaje como dos, tú ya sabes, se puede venir la chacaliza, se puede venir el empate, mi estimadísimo Diego, vamos a ver cómo lo maneja el Violento, sabe que tiene que cuidar su último personaje, el que tiene más recurso, más dinero, en esta ocasión, es el Violento, dos barras y media, mientras tanto, Kula, una, ya llenó una, uy, vamos a ver ahí, el timing, la distancia, lo engaña, dice, voy a hacerlo, cree que va a ser cross, pero Violento, sin miedo, va puro para adelante, full attack, vamos a ver la siguiente entrada, la reacción, mira nada más de Kula, interesante, muy maltrecho, ya traen acá, Rock puro, ya puro coscorrón, Violento quiere condicionar, vamos a ver si Kula lo permite, vamos a ver si el río le resuelve, el juego neutral, Gigo, vamos a ver quién es el que comete el primer error, corren, van para atrás, se cucan, el timer es el peor enemigo, de estos dos jugadores, vamos a ver a quién le afecta más, ay señores, el Violento, aquí la reacción, castigo de Punish, interesante, arriesgado, corrió Low con Phil, lo mandan a la lona, ahora esto se convierte en match point, para el Violento, mi estimadísimo Gigo, ese Rock Howard, mandando mensaje, pero clarísimo, como el agua ahí, a la Iori de Kula, y viene obviamente con ventaja de recursos, puede también sellar esta pelea, así que no hay que dar esto por sellado todavía, Violent Kane ahí, uy, no alcanzó a castigar por abajo, intenta castigar Kula, pero tampoco ahí lo logra, por su parte Violent Kane logra meter daño, excelente lo que hace, gastando solamente media barra, ahí invirtiendo y capitalizando con lo que puede, excelente chilena IEX, me gusta lo que veo, más daño, un par de combinaciones más, que se le pueda apagar el televisor, ahí a Kula, así que debe tener cuidado, insiste muy bien, de nuevo ahí con las bolitas, tres barras y media para Kula, presiona por abajo, ay, 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 un juego de ping pong, más que un juego de ajedrez, es esta ronda, buen antiaéreo, presiona por abajo el Kain Violento, insiste con los normales, lo chequea Kula, y entra, logra activar, esto va a doler bastante, tenemos por supuesto, uy, Climax, claro que sí, le damos esto suficiente para matar debido al escalamiento, tengo la impresión de que sí, pero es posible que lo deje vivo, vamos a ver, y, uy, lo dejó vivo, ¿OTG tenemos? Tenemos por supuesto, nada más entonces, ay, 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 tenemos empate, Kula logra sacar esta pelea adelante, de muy buena manera debo decir, señores, se nos viene buena rata de lo más reñido, de las que nos gusta, de las que nos encantan, súper, súper reñidas, por acá el Pikachu le mandando el sticker, de cuando se traba el stream, un saludote para el Basher bebé, un saludote para Suaz Navarro también, gracias por andar acá apoyando, gracias señores por también seguirnos en nuestra página azul, como MDC Games, van la, van uno, uno en el marcador, ¿quién creen que va a ganar esta reta? háganmelo saber acá en los chats, mientras tanto empezamos a ver que el Kula, hace la primera confirmación, empieza a abrir con su combito, y recuerda Jigo, que el que pega primero, hace chipote, uy, 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 la siguiente entrada, ok, correcto, la distancia con la que está jugando, Benimaru contra Kyo, muy peligrosa, eh Jigo, porque recuerda también, a mi punto de vista, a mi poca experiencia, Benimaru tiene golpes más largos, uy, la confirmación, te lo estoy comentando Jigo, y no me lo crees, supercance level 1, por abajo le está doliendo al violento, eh, los chicos, en forma de low, le están doliendo mucho a violento, que cambio de juego, dice, ya fue mucho por abajo, ahora por arriba, triple overhead, en forma de tornillo, primera ronda para Kula, mi estimadísimo, por si acaso, si dije que el tema, porque se me quedó el juego trabado, así que probablemente, esto me va a sacar, a la sala en un momento, estaría completamente agradecido, si es que alguien de reducción, ahí me puede compartir, por discord, por mientras, así que Peggy, lo dejo a cargo, por mientras, claro que sigo, a la orden, pero que crees, estamos en la misma situación, único que veo, es puro, es puro negro, lo que yo estoy viendo acá, pura pantalla negra, en cuanto cargue, si llega a cargar, yo inmediatamente, te voy a compartir, pantalla por discord, mientras tanto señores, creo que todos nos morimos, si apoyemos, mientras los códigos, de machirino, nuestra buena vibra, pero bueno, que le vamos a hacer, para algo estamos aquí, querido Peggy, claro que si, si no es eso, la Peggy, la goza, un saludote, a los de Josh Frame, por acá, ya sea Lucky, o ya sea Bruno, bienvenidos, que gusto, tenernos por acá, les comentaba, que pura celebridad, nos está visitando, el día de hoy, espero vernos, más seguido, espero hacer cosas, mientras tanto, estos jugadores, están dejando, las cosas, como estaban, de una manera, muy profesional, vamos a ver ahí, como lo deciden, según yo, mi estimadísimo, Jigo, Kula, llevaba el primer personaje, de ventaja, ahí llenando, poco a poco, sus recursos, porque dice, hay que tener, hay que juntar, lo que teníamos, vamos a ver ahí, listo, creo que ahora, si se vienen, y se van a dar, duro y macizo, una ventaja, algo fuerte, para el Kula, recuérdame, porque perdí la noción, del tiempo, mi estimadísimo Jigo, cuántos iban, en el marcador, había recién pasado, esta ronda, y aquí al parecer, empezaría el combate real, aquí comienza efectivamente, vamos a ver, como lo planteamos, antean ambos chicos, Violent Kane, nuevamente con, Saka, Sakiryou, y obviamente Kula, con Nikaido, Benimaru, buena presión, intenta por abajo, ahí meter un poquito, más de daño, Kula, Violent Kane jugando ahí, bien neutral, mete el Slash, de la nada, y llega, Kadea, buena patada fuerte, dos barras y media, casi ahí, para Violent Kane, vamos a ver, cómo lo soluciona, presiona de vuelta, gana con el Sanred Tsukeni X, por supuesto que sí, DP, DP, no hay Ryukorrambo, eso sí, decide guardar, los recursos, para la próxima interacción, termina ganando posición, y buen croceo, ahí por parte de Kula, esto va a doler, claro que tenemos daño, follow up, por supuesto, Inazuma y Aigeri, se equivoca, se arriesga, y castiga, inmediatamente Kula, que sigue a la delantera, señores, Kula sigue abriéndose paso, sin importarle nada, menos dos personajes, para Violento, vamos viendo, cómo le va, cómo puede recuperarse, claro, si tiene en mente, recuperarse, una remontada, vamos a ver, cómo la aplica, mientras tanto, Kula sigue firme, adelante, el reyekin, haciendo de las suyas, uy, uy, la distancia, que está manejando, este, Kula, con este Benimaru, que pega muy lejos, también, está muy rápido, Kula también, un jugador, que siempre, siempre está, en pos de mejorar, nada, lo impide, maltrecho, ya siento, que, que Roy, ha recibido mucho daño, y el timer, no se detiene, vamos a ver ahí, un juego neutral, sabe, Violento, que no tiene que arriesgar, de más, porque esto podría ser, incluso, un OCB, vamos a ver, cuatro barras de recurso, ojo, cuidado aquí, que el timer, cada vez, le va a subir, menos vida, pero Violento, con su calma, con su paciencia, uy, el Kula, esperándolo, con la navaja, bien afilada, la presión, la condición, el Violento, perdiendo la calma, maltrecho, menos 100 de vida, uy, un throw, un golpe, incluso un throw, podría acabar, señores, OCB, en esta primera, recta del set, estimadísimo, llegó 1-0, en el marcador, recordemos, este es el primero, que gane dos, porque ya nos están esperando, el Yuri Koflin, listo, vamos a empate, ya fueron los dos, no? si, ya fueron las dos, 2-1, porque, si, exactamente, 2-1, yo ganando Kula, es lo que te preguntaba, Diego, me acuerdo que había ya, algún número en el marcador, pero en este momento, yo estoy loco por el hype, 2-1 en el marcador, entonces, muchas gracias Violento, por venir a derrochar, a participar, a invertir tu tiempo, en la cápsula, del entrenamiento, en la cápsula del tiempo, gracias, este, Violento, que nivelazo traes maestro, muchas felicidades al Kula, que también sigue avanzando, se está haciendo cuello de botella, señores, quien creen que gane el torneo, déjenmelo saber, acá en el chat, a quien le van, y pues bueno, pasamos a seguir saludando, a nuestros amigos, Gigo, que están bien presentes, bien pendientes, acá en los chats, exactamente, exactamente tanto, en el chat, de la azul, donde veo 21 personas, en el chat de la morada, somos 134, muchas, muchas gracias, por supuesto, y ahora nos vamos con, la semi, de losers, entonces, Kula, logró llevarse el combate, en contra de Violent Kane, por ende, debe enfrentarse, a Yuri Kov, ahora, en la semi, y, está Robert, ahí esperando, en la final, de losers, por si acaso, ahí lo voy diciendo, para que, obviamente, puedan ir actualizando, el bracket, también, porque ahí la final, de winners, por si acaso, todavía no está cerrada, pero, para darles contexto, ahí fue Tamago, quien se quedó con ese set, y es Robert, quien está esperando, en la final, de losers, como les decíamos, Yuri Kov, ahora ya entra, a la sala, estamos esperando, en este momento, a que Kula, tome su lugar, acá en la arena, del combate. Claro que sí, llegó un saludote, muy especial, para el Mena, para mi menita, acá en el azul, 3, 4, ya sabes, ya tú sabes, chiquillo, dice, prendan el micrófono, y dice Jefferson, a ver gente, si nos escuchamos, no nos escuchamos, hace un momento, hubo un errorcito, ahí, este, por parte de Discord, que nos mochó la voz, nos arrancó las anginas, no pudimos hablar, pero creo que el problema, ya está solucionado, por favor gente del azul, confirmenme, si, si nos escuchamos, y pues bueno, mientras tanto, tenemos a estos jugadores, que ya se perfilan, súper rapidísimo, porque vienen en rachado, no se quieren enfriar, por nada del mundo, gente, si se escucha, por acá también Alan, pregunta, en la morada, que buena, David Hernández, dice por acá, en el otro, en el otro, la final es Shadow vs. Kula, dice por acá David, ahora les están dando duro, y macizo, vamos a ver ahí, cómo nos va, porque, ¿qué crees, Jigo? Se nos viene reta, pero no cualquier reta, reta de nivel, exactamente, de nivel, de nivelazo, ya hay que decirlo, en este top 4, de este Fire Strike, así que, muchas gracias de nuevo, a toda la people, que nos ha seguido, apoyando, a lo largo, de esta noche, de jueves, entonces, es Meitenkun, por el lado de Yurikov, es Benimaru, por el lado de Kula, la de inmediato, ahí Yurikov, mostrando, de que está hecho, ese Meitenkun, no está hecho solamente, está hecho de clonacepal, con cemento, porque aparte de dormido, está pero, re duro, re sólido el tipo ahí, en la defensa, gana el aire, aire, media barra, ahí para Kula, todavía Yurikov, sin recursos, ahí lo logra juntar, ay, 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 insiste todavía, asiente Yurikov, por el momento, pero Kula, de a poquito, empieza a mostrar su lado, mucho más ofensivo, gana Yurikov, de a poquito, forzando un corner carry, insiste, tiene el corner carry, mete rodillazo, vamos por el antiaéreo, más follow ups, tenemos entonces, el OTG, insiste de nuevo, Yurikov, presiona, queda salvo, presiona Kula, de vuelta, pero no le sale, lamentablemente, una barra por nuca, Yurikov controla, alcanza a meterse ahí, Kula, y de la nada, Yurikov, con el EX, se queda de forma excelente, entonces, con esta ronda número uno. Uy señores, Yurikov, este Mainten Kun, como tú lo dices, hecho de cemento, súper sólido, súper ahí, bien parado, vamos a ver, manda a dormir al Benimaru, de un almohadazo de cemento, vamos a ver, qué puede hacer acá, el Kula, con este río, uy, tres barras de recurso, pero qué quiere ese Yurikov, súper profesional, lo engaña brutal, se la rima, y mira nada más, full attack, parece presión infinita, parece la traba del, del Mainten Kun, vamos a ver ahí, uy, ojo aquí, un río muy maltrecho, ya no tiene la Kula, cuidado con el DP, acuérdate que explota, y le pega todo a su alrededor, maltrecho, menos, yo creo que unos 5 o 10 de vida, uy señores, ahí, peligroso, un cuetazo puede ser suficiente, la reacción, el paring, perfecto por parte de Kula, la confirmación, menos un personaje, para cada quien, el pixel mágico, hizo de las suyas, Diego. Exactamente, y vamos entonces, a ver si es que, Yurikov puede lanzar de las suyas, ahora, con su Blue Mary, esta peligrosa, Blue Mary, que por supuesto, siempre viene, a desatar el peligro, en todo, en contra de todos sus rivales, eso es como un Kula, que también, a pesar de tener poca vida, está con 4 barritas, no es menor, así que puede hacer harto daño, gasteselo nomás, vamos a ir por el Sanred, su Kini X, de Pain, tu Rugo Rambo, le queda barra y media, para meter otra conga más, mucho daño es el que hizo, más daño es el que planea hacer, peligro para Yurikov, una más, y se le apaga el televisor, va por el agarre, buena ventaja, ahí por parte de Kula, tiene 3 barritas, casi 4 de Yurikov, mete bola, exa y Kula, de a poquito controlando mejor la situación, y el pixel mágico, que se ve, eclipsado de inmediato, por esa gente, Shippukiak, se queda Kula, con la ronda. Uy señores, el pixel mágico, con el cual Kula, está remontando, ya dejó de ser pixel mágico, se convierte prácticamente, en media vida, de problemas, de peligro, para el Yurikov, uy señores, el DP que logra pegarle, no sé con qué parte del cuerpo, pero lo conecta, señores, a puro DP, le ha mermado, bastante vida aquí, el Yurikov, perdiendo la calma, un poquito, 4 barras de recursos, uy el baiteo, fue bueno, fue perfecto, pero mira nada más, la confirmación de Yurikov, la inversión, el quick mode, todo junto, logra mandar a la lona, al río, en manos del Kula, ancla contra ancla, mi estimadísimo Chigo. Exactamente querido Biggie, entonces es, Isla contra Iori, para ver quién abre, esta semifinal de losers, la cual también sería la última pelea, FT2, que vamos a tener en esta noche, 3 barras ahí para Kula, 2 y media para la isla de Yurikov, ay la reacción viejo, y el doble salto de Yurikov, ay que rico lo que vi, me encantó eso, oso, decimos por acá, ole, dicen en todas partes, ahí como un tobero, hace pasar a Kula, increíble lo Yurikov, y al parecer, esto no le gustó a Lati, insiste, me gusta lo que veo, y agresivo se puso Kula, y con justa razón, por supuesto, yo también me habría puesto, sí, tenemos entonces 1 a 0, a favor de Kula. Interesante, el juego que nos presenta por acá, el Kula, el frame trap, el veideo del macheo, brutal, pero brutal, 1 a 0, este, ya se pone en el marcador, Kula, este, avanzando, y un pasito ya adelante, vamos a ver Yurikov, que se nos viene súper fuerte, un saludote a mi máster, Julia Acevedo, que ya te vi en la sub, donde estabas, chiquillo, te andábamos esperando, muchas gracias por esas estrellotas, y mira nada más, mi estimadísimo Yigo, que creo que se nos ha trabado un poquito, vamos a ver la transmisión, confirme gente, si pueden ver bien en ambas plataformas, mientras tanto, vamos a ver si se nos viene la definitiva, o el empate, porque como bien lo dice Yigo, esto es el primero que gane dos, de aquí se nos pasan, pero directo con el, este, con el AR Rover, a la Loser Final, bueno, vamos a ver aquí, como maneja la Soñare, ahí, muy este, muy atento a los pedidos, mandando a todas partes del mundo, uy, 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 el Beito también está a la orden del día, por parte del Kula, la distancia que está manejando el Kula, con el Benimaru, es brutal, está jugando perfecto, uy, la confirmación, no quiso arriesgar, supercance level one, máxima optimización, el Beito señores, lo electrocuta, y lo manda a dormir de un patadón, y estimadísimo, llegó primera ronda para Kula, tal cual patadón, y a dormir, reseteada de Windows, y a la cama, bebé dormilón, le dijeron ahí a Semeiden, con dos farritas ahora para Churikov, que esa Plumeri, tiene que hacer fundir de muy buena manera, se para con DP, no más, por supuesto, porque somos de la TAMI, así es como nos gusta, otro DP más, claro que sí, testamento a lo que estoy diciendo, se dé into slide, excelente, ahí lo que está haciendo, de nuevo ahí con el grab, viendo bien los espacios, Churikov, me gusta lo que hace, crocea, presiona nuevamente, blowback, ahí dice Kula, se mete la del Kikseki, oiga con el DP, castiga Kula inmediatamente, ahí ahí presiona por abajo, vuelve a castigar, también la tercera, por favor, ese rayín, que no hay ahí, buen tradeo, se para con el fuerte, va por el agarre, Churikov, insiste con el agarre, dos barras y media tiene ahí, para terminar esto, otro agarre más, y esto es suficiente, Churikov ahí metiendo harto, agarre en esta ronda, se queda, entonces, con este episodio de la pelea, claro que sí, mi hijo, tenía que quebrarle las manos, porque lo estaba electrocutando, menos un personaje para cada quien, una ligera ventaja para el API, vamos a ver cómo lo maneja, cómo lo domina, buena guardia, mientras tanto, por parte de Churikov, aguantándose como los machos, el machiar, uy, ahí me lo manda para atrás, interesante, un juego neutral, un juego Cassandra, por parte de Kula, ahí, lo conecta, lo reacciona, lo confirma, y se lleva al segundo personaje, de una manera súper rápida, e increíble, con este río, la recompensa, llego, del recovery de vida, viene buena, viene favorable, porque quedó mucho tiempo, de reward, entonces, tal cual, ahí, la recompensa, tal cual, como lo, ahorita lleva Peggy, cuatro barritas, y media, harto tesoro, con el cual, poder hacer cositas, ah, el DP del alma, y, cucharada de tu propia medicina, nomás, me gusta lo que veo, por parte de ambos players, de hecho, se nota que está jugando, también, muy natural, esta instancia, competitiva, quizás no tan medida, mucho corazón, se ha visto, por parte de ambos, ay, ay, como pega este hombre, como padrastro borracho, claro que sí, mucho dolor, por parte de esa isla, se queda sin barra, con casi una barra recién, ahora afrontar, este siguiente round, y vuelve a entrar, Iori, recuerden que Kula, sigue todavía en match point, entra por abajo, confirma la recash, inmediatamente, ay, 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 como presiona Kula, mucho cuidado para Yuriko, que en este momento, tiene una última oportunidad, para poder, mantenerse en carrera, ay, ay, Kula, insistente, no hay castigo, se cambia de lado, si estoy en la esquina, no tengo miedo, dice Kula, básicamente, buen antiaéreo, Yuriko va insistiendo por aire, vuelve a la esquina, traje el Coman Grevex, vamos a llegar al super de level 2, y esto es suficiente, claro que es suficiente, por supuesto que sí, Kula lo tenía todo, fríamente calculado, damas y caballeros, había desarrollado en memoria, de largo plazo, api de acá, ay, hijo mano, muchas, muchas gracias, y pues bueno, ahí está aclarada tu duda, mientras tanto, vemos que Robert, mientras estábamos aclarando nuestras dudas del api, hizo un cambio, vamos a ver, si realmente cambió de personajes, o sigue con los mismos, así creo que traía, a quien traía en la pelada pasada, Robert, eh, se me borró la mente, llegué un poco tarde, el día jueves, y su servidor, en realidad, después de un día de trabajo, de 10 horas, es un poco estúpido, por no decirlo menos, pero aún así, logramos tener ahí, mirror de nuevo, ahí el, es un cambio de color, sí o sí, ya no estamos peñorrojos, estamos con el Benny, ahí en modo Gyaru, buena presión con el Ryinken, aprovecha muy bien el gap, ahí Robert, para poder castigar, hay ahí, hay dos tradeos, se equivoca Kula, castiga Robert, esta vez inmediatamente, poniendo los puntos sobre las IES, me está gustando, ay, ay, el Ryinken, que no llega, y llega el Benny Marukolai, del IEX, se equivoca con el Slash, presiona por abajo, responde con rodilla, cambio de lado de PX, y se Kula, vamos por el air grab, igualdad en la pelea, ventaja para Kula, presiona, y no es suficiente para matar, el chipeo si sería suficiente, por si acaso, tal cual, Ryinken en el chip, suficiente, Kula se queda con la ronda 1. señores, puro comentario interesante, nos hace Jigo, parece el más profesional del mundo, ante un tablero, ante un mando, ante un stick, y efectivamente, ahí, el Benny Maruk, vino a seguir abriendo punta, en la primera ronda, pero que crees, el veneno, la pintura, le lleva a la tumba, al Benny Maruk, y Jigo, creo que, creo que está usando los mismos personajes, si mi memoria no me recuerdo, no me falla, según yo, sí, cambios de colores, sí, cambios de colores, y un respiro, no le vino nada mal, porque que crees, ya salió ahí, del OCB, esta reta, la veo muy diferente, a la anterior, ahora sí, veo la reta, muy apretada, vamos a ver ahí, uy señores, ahí el overhead, que logra conectar correctamente, ahí el máximo, la máxima inversión, por parte del API, lo deja en la esquina, señores, la condición brutal, Robert, perdiendo un poquito la calma, ahí, rodando arriesgado, uy, y sentándose en el pastel, lo mandan otra vez, noqueado a la lona, segundo personaje, último personaje para Robert, vaya, que el Kula está jugando brutal, eh, brutalísimo, recuerden, como decíamos anteriormente, esto es una pelea de FT3, al ser final de Luzer, por supuesto, así que senté Kula gana, esto no quiere decir, que se haya acabado todo, ay, 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 mi planeta me necesita, ahí se Kula con ese río, Robert castiga inmediatamente, ay, y si no entra la primera, entra la segunda, claro que sí, presiona nuevamente, ahí Robert, ahí Parry, ha ido, castigando inmediatamente Robert, y esto es todo, esto es todo para Río, por supuesto, hace esta ronda en este momento, bastante, bastante breve, vamos a ver cómo intenta ahora, resolver Kula, con su último personaje, que por supuesto, es su regalón, y Ori, están con tres barritas y media, prácticamente, mucho recurso para hacer harto daño, se saca la garra de Robert, tiene casi dos barras, buen daño, buen antiaéreo, presiona por abajo, por su parte Kula ahí, le pone paños fríos a la situación, intentando establecer neutral, para después sacar obviamente las garras, y atacar, entra ahí hasta el ataque, buenas recas, no hay OTG, presiona, gana muy bien Robert, ahí por aire, hay EX, otro más, insiste, presiona, súper claro que sí, se queda con media barra, suficiente para poder quedarse con esto, no le compra el agarre, castiga, tenemos súper de level 2, vamos por el follow up, into climax, y esto con la vida que le queda, insisto, no sé si va a matar o no, lo va a dejar con muy poca vida, lo va a dejar con muy poca vida, no lo va a pensar a matar, ay, ay, 100 puntos restantes solamente para Robert, ventaja para Kula, OTG, 50 puntos para afuera, doble bolita, ay, 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 que esto está apretadísimo, damas y caballeros, por favor, alguien tráigame un cardiólogo, porque esto está infartante, y ahí está, se queda con la segunda pelea, 2 a 0 queda el marcador en esta final de losers, Robert tiene última oportunidad ahora para poder dar vuelta a la tortilla. 2 a 0 en el marcador, mi estimadísimo Gigo, que nos traiga para que nos receta a los dos, porque a mí también me está llevando la que me trajo, un saludote ahí para mi amigo David Hernández, que también anda siempre acá apoyando de una manera increíble a la comunidad, a nuestros amigos de New Challenger San Luis Potos, y un saludo también a Loki, pura celebridad, te estoy comentando, te estoy diciendo, Gigo que tenemos acá en el chat también, este, el mini cats, bien prendido, qué gusto, qué gusto verlos por acá, a todos juntos, todos reunidos, echeando desmadre, quemándonos esta gran reta, y efectivamente, el tamago, ya ves, ahí está en la grand final, también ya listo, esperando contrincante, se pone un poco pesado, un poco difícil para el AR Robert, pero si Robert se lo propone, lo hemos visto hacer grandes cosas, y no sería algo del otro mundo, mientras tanto, ahí vemos nuevamente un respiro, un cambio profesional, nos vamos a la selección de personajes, ahorita voy a confirmar, y mismos personajes, pero otro respiro, no nos cae nada mal, vamos a ver si esto nos funciona, uy señores, la primera entrada, la primera confirmación, Robert abre punta, en esta primera ronda, de la tercer reta, la que puede ser la definitiva, o el 2 a 1, vamos a ver, por acá estaban diciendo, que el API, este podría ganar, la banda de la morada, vamos a ver si esto es real, si le echaron la bendición, de los viewers, y mientras tanto, el Robert, poco a poco recuperándose, ahí una barra para el API, uy una entrada, podría ser de tal, el API buena reacción, una entrada, un golpe, un trade, lo que llegue, dice Robert, pero que ya llegue, la confirmación bonita, y al caer, le quitan las esperanzas, con ese low, primera ronda, para el Robert, mi estimadísimo, llegó, exactamente, ahora Robert, logra ponerse a la delantera, vamos a ver, si es que el río de Kula, obviamente es suficiente, ay ay ay, el dolor, que pasó, se les conectó el stick, por un momento, al parecer, hubo un miss input, no salió nada, de lo que debió, haber salido, muy buena presión, ahí, ay ay ay, dos barras y media, para Kula, que le está avanzando, pero sin ningún tapujo, Robert, ahí le pone un pequeño freno, ahí cambió de lado, el par, y como estaba esperando, San Retsuken, y Turuko Rambu, claro que sí, dos barridas para Robert, pero mucho daño, el de esa combinación, con Kula haciendo, y mandando un mensaje, muy clarísimo, ahí al contra, y cante, DP por parte de Robert, insiste en este momento, y ahora Kula, incluso puede dedicarse, a irse por el chip damage, pero por su parte, Robert dice que todavía, la pelea, no está terminada, vamos por el chip de nuevo, y parry, intrudencia y bugiac, ni alcanzamos a ver el parry, estaba, pero atentísimo, ahí Kula, atentísimo, acá el api, quitando el primer personaje, arrebatando prácticamente, la ventaja, mi estimadísimo, como digo, veo que tienen recursos, vemos ahí, la mejor decisión, la toman, Lowell Robert, supercance, level one, lo deja en la esquina, sigue la fiesta con Isla, este personaje está brutal, uy, advance strike, para cualquier tipo de macheo, la confirmación, después de ese advance strike, fue letal, de una manera súper rápida, es más, no hay necesidad, de que le suban vida, quedó perfect, vamos a ver el api, que puede hacer con el ancla, el es uno mamaschine, cuatro barras, el recurso, tú sabes que esto es un daño latente, mi estimadísimo chico, una entrada ahí, el api buscando, estoy seguro que va a empezar a buscar por, por abajo, en forma de low, para romper barra, mientras tanto, ahí sigue haciendo mucho daño, de manera neutral, el api, uy, Amanda queriéndole dar un rasguñadón, en las nachas, no lo alcanzó, uy señores, el poder, el poder de cohetito, lucecita nivel 2, la confirmación, máxima optimización, dice Kula, ahora es cuando, porque el mañana no existe, le avienta todo, ah caray, lo mata, lo mata, lo mata, no te pases de lanza, llegó, casi 900, ojalá la WIG bajara eso, con 10 o 11 barras, increíble lo que está haciendo acá, el api, match point, para el api, no si Giori está malo, no si Giori ya no está, como en pop 14, no si Giori ya no sirve, ah, Kula dándole un mensaje gigante, a los haters, de que oye, Giori todavía sirve viejo, y no solamente un mensaje, a los Giori haters, sino que también, a Robert, que, tiene que sacar ahora, más de un truco del sombrero, para poder, hacer el milagro, y quedarse, con esta final de losers, porque Kula, ay, ay, mi planeta me necesita, dice Robert, Kula no pierde el tiempo, para castigar, intenta meter más daño, presiona por abajo, tiene casi tres barras, ahí Robert, y espero que no se vaya, con esos recursos, para la tumba, presiona Kula, logra confirmar daño, vamos a meter, Super Raging Stop Doble, para asegurar, y claro que sí, respira hombre, respira, Robert se queda, con una pelea, tenemos descuento, tenemos dos a uno, esta final de losers, no se ha terminado, uy señores, ese jab, que queda para confirmar, del rock, está súper buenísimo, parece que, se avienta al mismo rock, la confirmación, dice el ape, yo también quiero un respiro, yo también quiero un cambio de orden, se nos viene pues, dos a uno en el marcador, por acá tenemos al minicad, dice, Jory segundo, atrevo a decir Jory segundo, Jory segundo, vamos a ver, y Río tercero, ¿verdad chico? Podría ser que, ahí está, ganamos, ganamos señores, estamos listos, para irnos al casino, comprarnos el boleto, de la suerte, llego yo, andamos atinando todo, dice por acá el minicad, y soy el dios de la fiesta, como en hora de aventura, al convertirte, al convertirte, llego en el dios de la fiesta, te conviertes en el dios del pecado, que claro que sí, mi estimadísimo llego, se nos viene, mirror match, en manos de la rover, el Benimaru con la playera, este, más colorida, roja, en manos del Api, ahí el Benimaru, con la playera, más blanca, vamos a ver, cómo, cómo está ahí, la toma de decisiones, cómo estamos, de emociones, fuego neutral, arrancamos, el AR Robert, con una ligera ventaja, en esta primera ronda, vamos a ver, si la mantiene, uy, sacando más provecho, poco a poco, ahora la presión, creo que el Api, está más presionado, señores, y Robert sigue adelante, infligiendo daño, uy, la condición, cómo corre, le queda abajo, para confundir, super cáncer, level one, y manda la lona, de manera casi inmediata, al Benimaru del Api, vamos entonces, a ver, lo que puede hacer, Kula, ahora con esta decisión, tomada de poner, a Yori, en segunda posición, es donde mal, no solemos ver en realidad, pero, cosas como las que vimos, en la pelea anterior, con ese daño obviamente, ya no les tiene acceso a este Yori, puesto que la barra de Quick Mode, es un poquitito más corta, así que quizás, vamos a tener que ver, algo que nos suele tener, a habituados un Yori Player, de manera más frecuente, a lo más óptimo, vamos a ver entonces, cómo presiona Kula, ahí está, mete las recas, no hay OTG todavía, decide guardar recursos, intenta meter el botón por abajo, Robert ahí se equivoca, tras el Rayenken, que lo castiga super justo, ahí Kula, pero no hay castigo completo, Robert intenta meterse de vuelta, tres barras y media, ahí para el Api, ay, saluditos a Ebanciano, oye viejo, muchas gracias por estar acá, el mejor Ramón Player, el mejor lucha libre Player de Chile, debo decirlo, oye viejo, siempre es un agrado ver al Ramón, y al Ángel Tebanciano, ahí en acción, pero viene a estar en acción, y a un fire en este momento, Kula, porque ahí, empieza a perfilarse esto feo para Robert. Señores, por ahí, interesante lo que vienen presentando, este par de jugadores, menos un personaje para cada quien, ojo, porque acuérdate que el Yori, uy, apenas te iba a decir el daño que causa con recurso, la confirmación, dice Api, la que sigue puede ser la letal, vamos a ver si se lo permiten, uy, ahí el antiaéreo bien, bien marcado, le cortan la presión al Api, cuidado, ojo aquí, el Yori tres barras, casi cuatro de recurso, puede ser suficiente para mandar a la Lona Rock, pero aún así, el Robert no baja la guardia, no doblega, no tiene miedo a la muerte, o a la vida, ya vamos a ver qué decide, uy señores, juego neutral, interesante, vamos a ver quién logra romper la barra, señores, el recarriesgado por parte del Api, pero conectando, ese abajo C, de los más rotos que puedan existir, uy señores, esa patada a larga distancia, le pega con el dedo gordo, la confirmación, lo mandan a la Lona, señores, se pone match point, muy difícil, y muy apretado para el AR Robert, exactamente, dificilazo, pero no imposible, vamos a ver si es que mi compatriota, la chilena Isla, ahora logra hacer algo, uy, uy, algo más que por favor, bloquear con la cara, Robert en este momento, se nota que está teniendo problemas, para poder mantener la compostura, pero aún así, ve la oportunidad, para poder meter harto daño, en esta combinación, buena pinturita, DPX, se queda con dos barras, para afrontar, la última ronda, pero viene la muralla, viene el tanque, viene el río, esto va a estar bien complicado, me, en realidad tengo harta curiosidad, por ver cómo va a intentar resolver esto Robert, me apunto a decir incluso que un rucheo, ahora, un rucheo de Isla, obviamente siempre tiene que tener por aire, arriesgado, pero puede salir, así que tiene que tener harto cuidado, si quiere plantar esa estrategia, y sabemos que contra río, el juego por aire siempre es complicado, porque ese sanrón Truken, siempre está ahí para amargarte el día, presiona por abajo, entra Kodoken, presionado se ve Robert, intenta el Shutter Strike, no sale, doble salto, cuatro barras para Kula, DP, y un rango, con esto tenemos Climax, tenemos Climax suficiente para matar, suficiente para matar, no te pases de lanza, sí, 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 un golpe, una muerte, tal cual, Ichigeki Hisats, porra Delta, mago gente, ya me dijeron quién creen que va a ganar, cuál creen que sea el resultado, creen que exista la posibilidad, de un reset, Higo, ¿crees que se nos venga el reset, o nos vamos así, de filo? Creo que Ichigo también se está electrocutcutando, no lo sé, banda, no sé, aquí estoy, aquí estoy, solo que me estaba riendo demasiado fuerte, tuve que mutear un poco el micrófono, es que, me dio un poco de risa, la selección de personaje, va a originalidad, por favor, ya, el Benny de negro, es el de Tamago, el de blanco, es el de Hula, ¿por qué son así? al borde del estancula, ¡ay! combo fuerte y stone, oye, lo que juega huevo, lo que juega huevo, increíble, entonces, para inaugurar esta ronda 1, Tamago que viene por winners ahí, ya saboreando este torneo, señores, interesante, yo no me había percatado de este Mirror Match, no sé qué está pasando, no sé si se están ahí, checando botones, o se están, jajaja, interesante, pues, Tamago llevándose la primera ronda, vamos a ver cómo lo maneja, se está llevando el primer punto, poco a poco, Tamago, la presión viene por parte del API, vamos a ver cómo lo manejan, uy, señores, el API full attack, está picando por todos lados, dice por acá el Tamago, voy a aprovechar la situación, uy, llevándose al segundo personaje, de una manera súper rápida, embarrándose, oh my god, qué está pasando, mi estimadísimo, GGO, lo que está pasando, es que Tamago, al parecer, se metió al tanque, lo dejó funcionando, y en lugar de tener conductor, Tamago, se fue arriba del tanque, mientras el tanque dispara, está Tamago, ahí, con la metralleta, disparando a todos lados, vuelto un orate, y haciéndole daño, a todo el que se le cruce, y lamentablemente, quien tuvo la desdicha, de cruzarse por aquí, fue Kula, huevo está controlando, ampliamente la situación, rarísimo, respecto a lo que vimos, en la pelea anterior, logra confirmar ahí, el daño Kula, con su río, saca Saki, por supuesto, hay mucho cuidado, cambio de lado, confirmación inmediata, peligro, ahora para Kula, cuatro barras y media, el gran cambio de lado, no te creo, como mata, tenemos OCB, para inaugurar esta gran final, damas y caballeros, Tamago uno, Kula cero, uy señores, uy, y Tamago vino a llevarse, esta primera reta, este primer punto, de la gran final, de una manera increíble, OCB, vamos a ver, como lo maneja Lapi, vamos a ver, que dice, dice, así nos vamos, un rematch inmediato, dice por acá, el chico, dejó el tanque prendido, y funcionando, únicamente vino, se metió, y lo está usando, vamos a ver, pues, como nos va, en este segundo punto, de la noche, primera reta, mirror match, por parte de Tamago, el Benimaru, con colores más fuertes, el rojo carmín, contra el pantaloncillo blanco, en manos del Kula, un jugador, más neutral, más tranquilo, por parte de ambos jugadores, uy, pero el reflejo, no, no cesa, no para, reflejos inmediatos, uy señores, la confirmación, por parte del API, lo va a dejar Enochi, vamos a ver, cuál es la siguiente jugada, trató de engañarlo, trató de vertearlo, de vertearlo, pero ese DP, le pega hasta las nubes, mi estimadísimo, llegó muy apretado, esta primera ronda, uy, el cross bonito, pero la confirmación, no llegó, aún así, Tamago para adelante, como tanque, como camión, sin miedo al éxito, se lleva, esta primera ronda, estimadísimo, Chigo. Esta vez, con más daño a cuestas, pero aún así, se lo logra llevar, hoy a la gente, que está ahí en el chat, por favor, que anunce códigos de Mascherino, así que, aprovechen de canjear, lo que quede, gente querida, gente bella, TPX, castiga Kula, en estos momentos, vamos a dejar las chispitas, esto es suficiente, para matar después del OTG, ni siquiera es necesario el OTG, la segunda, reca de la segunda serie, de recas precisamente, es lo suficiente, para matar, ojo que tenemos a 141, en la moradiña, tenemos a 18, en la azul, beso y abrazo, donde ustedes quieran, también, para la gente de ambas plataformas, que nos está acompañando, tenemos obviamente ahí, al Iori, de colores más oscuros, en manos, de nuestro amigo Huevo, y el Iori de pantalones blancos, le pertenece a Kula, por si acaso, buen DPI, por parte de Kula, insiste ahí, con los normals, logra confirmar las recas, insiste en esquina, la clásica, y confiable presión, de Iori Yagami, que no ha dejado, de estar presente, en ninguno de los juegos, por lo menos, posteriormente, posteriores a KOF 13, esa presión, siempre ha estado ahí, ah, la lectura vieja, que lindo, que lindo lo que hace Kula, sin palabras, mete super level 2, buen daño, presión ahí, de vuelta Huevo, no confirma, se me hacía un hit, confirma ahí, va por las recas, OTG por supuesto, para dar un poquito más de daño, va por el Takaso esta vez, chequea muy bien Kula, cuidado, tamago, ahí full defensa, dos barras y media, gana por aire, sigue presionando todavía, ahí Huevo, gana por aire, no alcanza a confirmar, intenta presionar por abajo, entra por arriba Kula, confirmación exitosa, vamos por el super level 1, más dolor, recas y ex, recas normales, no, agarra para terminar el combo, y se para con amarillo, le da lo mismo a Kula, apretada la ronda, pero se la lleva, uy señores, a una miléxima, de hacer el safe jump, pero no logra hacerlo, en tiempo correcto, lo castigan con este DP y ex, vamos a ver ahí, ancla por parte de tamago, uy pero la confirmación, viene de manera inmediata, únicamente tres segundos, se han desperdiciado, porque que crece, nos viene ancla contra ancla, y mirror match, recordemos, esto es la grand final, gente que falte de canjear, sus códigos, háganos valer, hagan valer a los jugadores, de manera inmediata, se nos vienen, vamos a ver, quién es el que trae mejor río, en esta ronda, uy uy uy, el api con una media barra, nada más de recurso, como ventaja, vamos a ver cómo lo maneja, ahí el api con mejor reflejo, en la condición, bien conectado, ese super cancel level, bueno, uy señores, Sertuer, ya saben, cuidado con el anywhere, yogol, porque puede ser brutal, puede ser letal, poniendo muy mal trecho, en las cuerdas, a tamago en la esquina, vamos a ver, cuál es la siguiente entrada, la siguiente jugada, uy la presión del api, que es por arriba, por abajo, por todos lados, hasta con pastel incluido, ay ese DP, que logra conectar, en forma de counter, la distancia, la condición, juego neutral, brutal, por parte del Kula, 1-1 en el marcador, señores, se pone bueno, se pone super, pero super apretado, mi estimadísimo Chido, claro que si, mi estimadísimo Peggy, porque ahora esto queda, en situación de empate, no tenemos cambio de personajes, no tenemos cambio de orden, siguen siendo, literalmente, los mismos personajes, por parte, de ambos, es Benny, es Iori, es Río, la única diferencia, son los jugadores, huevo contra Kula, viene ahí, con el Benny, de ropas más oscuras, Tamago, por si acaso, el de, top blanco, le pertenece, ahí a nuestro amigo, Kula, vamos a ver entonces, como presiona de vuelta, Kula, lo está logrando, de manera bastante óptima, pone el grab, y esto es un opuesto, a lo que vimos, en el primer combate, donde vivimos un dominio, absoluto, por parte de huevo, por ahora Kula, ha sabido salirse, con la suya, presiona desde el otro lado, mete daño, va por el super cancel, tenemos obviamente, follow up, al borde de la muerte, y, Rainken, en toda la cara nomás, se queda con una muy cómoda ronda, a nuestro amigo Kula, le da su ramo de rayos, primera ronda para Kula, con una ventaja, algo pesada, casi un personaje, con toda la vida, mi estimadísimo, Diego, uy, por ahí Tamago, buscando la entrada, en forma de low, hubo dos entradas, no hubo confirmación, Kula, el de las mejores confirmaciones, en esta pelea, del match, vamos a ver ahí, uy, inversión bonito, el Casio, para el rey, alguien que queda volando, máxima optimización, por parte de Tamago, mira nada más, el dañito, lo pone maltrecho, vida naranja, 300 de vida, una entrada más, puede ser brutal, para cualquiera de estos dos jugadores, ay señores, el Reca lo perseguía, pero no lo alcanzó, uy, esa patada, que también pega, de larga distancia, pero muy arriba, no hubo confirmación, el Api ahí, jugando el juego, del Drake, ganando favorable, la confirmación, esto está pintando, incluso para un OCB, vamos Tamago, tienes que despertar, de este sueño, oh yes, saludos ahí, a Nex0184, ahí dice, retas de alto impacto, toda la razón, y también, gracias a ti, por ahí, hacer tu primera interacción, en Le Chat, que sea la primera de muchas, por supuesto, vamos a ver, cómo intenta Tamago resolver esto, que lamentablemente, se lo están perfilando, como un OCB, Kula muy seguro, con su juego, no le importa gastar, tiene ventaja de personajes, es huevo, quien tiene que esforzarse, para poder, sacar adelante el combate, no Kula, Kula solamente, tiene que jugar a la defensa, y a lo justo, tal cual, ay, de pega, estigado inmediatamente, le corta el chatter, se saca el agarre, intenta por abajo, y ahí está, triple taza, ahora por parte de Kula, que se pone en la delantera, en esta gran final, y está solamente, una pelea del reset, Peggy, oh my god, vamos a ver Tamago, cómo puede repeler, esta agresión, este Benimaru, viene fuertísimo, sentí como electrocutucutaron, a Tamago, vamos a ver ahí, la decisión, en forma de rematch, de manera inmediata, gracias gente, por canjear, únicamente tenemos, 11 códigos, ya para que se motiven, habemos este, varia gente en el chat, échenos la mano, háganos valer, y bienvenido a Nex, 0184, bienvenido, esta reta se convierte, en una reta de infarto, de alto impacto, mi estimadísimo, llego nuevamente, Mirror Match, vamos a ver, quién es el que maneja mejor, a Benimaru, en esta ronda, uy señores, el Api persiguiendo a mi, Tamaguito, hasta que lo encuentra, lo castiga, uy la condición, es brutal, el juego de low, este, bien confirmado, por parte del Api, mira nada más, la distancia con la que le está jugando, tirando golpes, dice si me machías, te vas a embarrar, uy vamos a ver ahí, air to air favorable, para Tamago, vamos a ver, Api con una barra ya, llena de recursos, una entrada puede ser, letal, brutal, uy la maldición, ya me voy a quedar callado, mejor, llego, maltrecho, pixel mágico, el reyekin, que logra conectar, nuevamente, en toda la cara, de Benimaru, en manos de Tamago, primera ronda, para Kula, ay ay ay, vuelve a quedarse, con el espejito, con el mirror, entonces ahí, nuestro amigo Kula, poniéndose por supuesto, a la delantera, en este encuentro, ella empieza a tener, olor a reset, por su parte Tamago, ahí gastando plata, para poder hacer daño, le contesta inmediatamente, de forma directa, y Kula, presiona de vuelta huevo, hay daño, no hay daño completo, lamentablemente, insiste por abajo, Kula muy tranquilo, en su juego, es algo que le tengo que recalcar, a Kula, en el juego, que ha estado haciendo, en esta gran final, salvo la primera pelea, que se vio super avasallado, ha hecho un juego, super tranquilo, le ha traído buenos réditos, luego por su parte, se ha visto forzado, a gastar recursos, en cuanto los tiene, lo cual esto Kula, también lo sabe, lo está forzando, también a gastar más recursos, que eso también, tiene aprietos a huevo, que de todos modos, ahí, logra arreglarlo, mide super bien, la distancia, y se queda con la ronda, señores, aquí también, llevándose la ronda, Tamago poniendo las cartas, sobre la mesa, uy señores, el api con reflejos, de gato, anda, pero si bien locochón, con esos reflejos, la confirmación, le avienta todo ahí, el reca que lo deja safe, señores, otra vez ese DP, otra vez ese reflejo, fuerte ahí, el api con el yori, la presión, uy señores, el garrazo no logra conectar, pero que crees, la reca hacía, hasta que pegue, dice Tamago, vamos a ver Tamaguito bebé, como lo está haciendo señores, buena reca, ahí un juego muy neutral, nada que arriesgar, todo que ganar señores, esta vez, el veiteo vino, por parte del api, fireball al aire, y yori, en manos de Tamago, tendido en la lona, bueno, en el asfalto, en esta ocasión, vamos a ver, reset, está, está a la puerta, el reset, mi estimadísimo chico, claro que sí, mi estimadísimo pegue, reset point, ahora para Kula, no alcanza a castigar, ahí huevo, con ese golpe fuerte, ahora sí alcanza, hensi, puke, a kex, sanrechuken normal, vamos entonces, a meter Ryuko Rambo, nos quedamos con barri media, 4.90 en esa pura combinación, cuánto quita, cuánto duele, presiona muy bien, ahí Tamago, responde Kula, en estos momentos, no hay OTG, no quiere gastar la barra, tiene tres, hay recursos, tres balitas ahí, para poder disparar, en cuanto sea necesario, ahí está, dispara el cañonazo, esto va a doler, y tenemos Climax, esto no va a doler, como las combinaciones, que vimos hace unas peleas atrás, pero definitivamente, va a doler bastante, ah, 250 restantes, para ese, Saka Saki Ryou, presiona de muy buena manera, ahí tranquilo, nuestro amigo Kula, sabe que también le lleva un río, en la banca, así que, tiene que jugar más tranquilo, de lo que debería, ay, 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 de pe del alma, dice huevo, me salvó, se saca el agarre, tres barras, ya tiene cuentas, ahí Tamago, no castiga, traje ese golpe fuerte, presiona Kula de vuelta, quedan 25 segundos, en el timer, y ese Koken X, directamente a la carita, se queda con la ronda, ahí Tamago, pero sigue siendo, Reset Point para Kula. Le despelucaron al pelirrojo, con ese pastelazo, mi estimadísimo, Gigo, ancla contra ancla, cuidado, porque puede venir la remontada, puede venir el reset, todo puede pasar, señores, de lo más reñido, esta reta, Reset Point, vamos a ver, cómo lo manejan, que buen brinco, ahí un poquito seguro, por parte del Tamago, uy señores, llegó ahí la entrada, pero no hubo confirmación, creo que un cuetazo, se nos avecina, ay señores, chigo, me la estoy jugando, como adivino, supercance level 1, lo va a dejar en no, y listo, para una siguiente entrada, y creo que puede ser brutal, vamos a ver, cómo lo maneja, uy, uy, perdón, el Kula, buena guardia, lo bota, dice, no quiero arriesgarme, voy a agarrar mi distancia, porque no me quiero poner en peligro, vamos a ver ahí Tamago, una entrada, puede ser brutal, uy señores, Tamago maltrecho, el pastelazo, que le arranca un pie en el aire, al río, en manos de Tamago, el Reset, se hace presente, parece que el Chigo lo invocó, reseteado, acá el Tamago, super reta de nivel, super, super reta de nivel, vamos a ver ahí, cómo Tamago puede responder, cómo puede resucitar, salir de ese Phantom Illusion, en el que ya lo tiene metido el Kula, muy muy buena reta, cómo vieron la reta, gente del chat, un saludote, un saludote a Minicats, me trae todo feliz, me trae todo vuelto loca, acá en el chat, también no olvidemos, un saludote a mi Comare, hace su salita, ya la dejó acá, lista, pero creo que tiene muchos números, ahí ya mandó la correcta, dejó la salita acá, también si la puedes poner, en la azul Comare, para que la gente esté enterada, y pase también, mucho nivel, es el que se vive, en la sala de mi Comare, Chely Manzano, mientras tanto a sus jugadores, digo, se nos vienen encarnizados, encarnizado súper rápido, el Kula ya llevando una ligera ventaja, Mirror Match, nuevamente, mismos personajes, Mirror Match en todos los sentidos, uy, la entrada ahora viene, por parte de Tamago, la confirmación, un dañito, 300 de vida para ambos lados, uy señores, acá ya recibe un par, un par de golpes para Tamago, Pixel Mágico, ay bonito, arriesgado, el Deep, claro que sí, ahorita se están jugando, el todo por el todo, estimadísimo Chigo, exactamente increíble, lo que estamos viendo, lo que estamos presenciando, por ahora Kula, ha permanecido, impávido, y arrollador, en el juego, que ha presentado, debo decirlo, muy atento con los TPs, muy atento a las oportunidades de castigo, y Huevo, por su parte, no perdonando nada, OTG, peligro para Benny, uy uy, y nada más, le mete el garrazo ahí, con el C, Huevo, hace perfect, se queda entonces ahí, con esta ronda, y ojo que ahora viene precisamente, Iori, el de pantalones blancos, con dos barritas y media, para Kula, está sin recurso, Huevo por el momento, uy uy, mucho cuidado ahí en este Mirror, entra con las recas, insiste y presiona, muy bien Tamago, presiona de vuelta Kula, castiga, Huevo, se la sabe, lo tenía medido, presiona de vuelta, gana el aire, aire Kula, se repliega, insiste en tomar una distancia apropiada, y no hay un confirme exitoso, activación en bloc, va a perder esas dos barritas, lamentablemente, y se le acabaron, se quedó con una sola, lamentablemente, una mala decisión ahí de Kula, Huevo mantiene defensa, en estos momentos, y ahí está parchando, uno de los errores, que le había costado bien caro, que fue la defensa, atrevo a decir, en las peleas anteriores, y uy, harto daño suficiente, nada más, Huevo se pone a la delantera, en esta pelea, señores, vamos viendo aquí, ya, este, están marcando diferencia, el Kula, más maltrecho, señores, ancla nada más, Huevo tiene dos personajes, con toda la vida, vamos a ver, ahora sí se vino un huevo ahí, con el combo breaker, vamos a ver, cómo lo está rompiendo, poco a poco, ojo ahí, tres barras para Kula, una entrada puede doler, bastante, mi estimadísimo, Gigo, un juego, no trae juego bonito, vamos a ver, uy señores, es el cuetazo, se hace presente, Tamago no tarda en castigar, como Dios manda, uy, 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 el Graf y X, que logra mandar directito, a la lona, al último personaje del API, 1-0, en el marcador, recordemos, quien gane este primero a tres, se lleva la gloria, muy bien, jugado por parte de Tamago, creo que ahora sí, Tamago ya leyó, estudió el juego del API, vamos a ver cómo nos va, vamos a ver cuál es el resultado final, exactamente querido Peggy, pero ojo ahí, porque acuérdate que el set anterior, también empezó con una victoria de Tamago, y después todo se le vino cuesta arriba, porque al parecer ganar la Kula, significa despertar a la bestia, y vamos a ver si es que ahora, la bestia efectivamente está despiérrata, nuevamente Mirror de Venis, el de colores rojo y negros es de huevo, el blanquinegro le pertenece ahí a Kula, por supuesto, todavía no han habido toques sustanciales, rompe el hielo, muy bien ahí Tamago, presiona por abajo Kula, Gallinken en las patitas, al borde de la primera barra, y huevo, entras a primera barra, al Mirror, buena presión por parte de Kula, me gusta lo que estoy viendo, ayayay, insiste con las rodillas, va por el DPX, buena intención agresiva ahí, por parte de Kula, intenta arrodillazo, castiga muy bien, huevo en aprietos para poder entrar, intenta cargar un poco de barra, le mete el DPX, peligro peligrosísimo, Ergrave estaba preparado, muy atento ahí lo de Kula. Claro que sí señores, atentos a estos grandes jugadores, a cualquier acción del enemigo, del oponente, del rival, primer personaje, y ya tendido, este, del huevo, vamos a ver ahí, un Yori, fíjate que es raro, yo, yo muy pocas veces, por no decir que nunca, había visto a Tamago usar a Yori, eh, vamos a ver ahí, interesante, también se nos viene un, un error match, en cuestión del, del equipo, uy, la confirmación, mientras tanto, Lapis aprovecha la confirmación, supercance level one, este Benimaru le está doliendo, le está pegando por abajo, mucho, las confirmaciones son buenas, ahí reacciona al Tamago, le tira un garrazo buena, guardia por parte de Lapis, pero la presión ahí, parece ahora infinita, por parte de Lapis señores, se nos viene el Tamago, garrazo, la arranca una oreja, la confirmación, digo, lo tiene en la esquina, el dañito, mira nada más el dañito, tan bonito que implica el Yori, la siguiente jugada puede ser la definitiva, señores, pensé que se nos vendría, el DP de Lapis, pero que crees, lo único que se nos vino, fue su muerte, lo dejan tendido, menos un personaje para cada quien, el Tamago reaccionando y respondiendo, exactamente, y también obviamente le decimos al señor director, que debe actualizar el marcador, estamos 1 a 0, en este bracket ya reseteado, 1 a 0 a favor de Tamago, vamos a ver si es que Pula, obviamente logra dar vuelta a este resultado, y al parecer viene bastante más decidido, a intercambiar este resultado, a empatarlo, y a desnivelarlo, al igual que como ocurrió, en el set anterior, saludos ahí a Maripaes, al Pikachu, también por supuesto a Willy Falcon, a Saria García, a David Hernández, ay, ay, y esto va a doler bastante, y esto va a doler bastante, ¿te ve? el grupo Rambo, claro que sí, porque no hay de otra, Tamago, mandando un mensaje clarísimo, punta de inmediato ahí, esa primera barra, va por el Shatter, Kenzi Pukjak nuevamente, harto daño, o sea, Kenzi Pukjak, tengo bien digo, ay, Kenzi Pukjak, era, ya es muy tarde, me estoy confundiendo los poderes, perdónenme, por favor, pero quien no perdona, es Huevo, no perdona con el Taka Taka, y es que le sale muy, pero muy bien el Anywhere Yoggle, vamos a ver, hay dos barras para el Api, cuidado, ojo aquí señores, se nos puede venir el empate, 1-0 en el marcador, favor de Tamago, ahora que los dos están en loser prácticamente, uy, uy, muy arriba esa patada, el Kula del Api, no logra castigar, vamos a ver, está muy, pero muy cerrada, muy reñida, muy apretada esta pelea, juego neutral, hay juego de Parry, vamos a ver quien logra reaccionar, uy, el Api anda, pero si bravísimo con los DPs, con la reacción, ahí el Reset bien buscado, por parte del Tamago, el Cross, y una buena inversión, por parte del Api, salen del peligro, no se quieren arrimar, vamos a ver quien tiene la iniciativa, de la condición, o el buen Full Attack, un juego inteligente, por parte de ambos lados, vamos a ver ahí, el pastelazo, que logra conectar, favorable por parte del Kula, uy, eso, que al Kula no se le va ni uno, vamos a ver ahí, un Tamago un poquito más maltrecho, pero aún así, muy cerrada la reta, Gigo, dos barras de recurso, una entrada por parte de Tamago, puede poner la situación nuevamente, a su favor, sin recurso, vamos con esos DPs, esos reflexos que trae el Kula, ay, 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 le da Double Dash, lo alcanza, la confirmación, ahora sí, dice Tamago, puedo ganar, o puedo morir feliz, sin recurso, vamos a ver la siguiente entrada, uy, 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 el Friend Trap correcto, creo que le va a baitear, le va a tratar de baitear, hay señores, hay un juego, que es una bufereada, que le sale al Api, creo que le va a jugar a baitearle el gancho, vamos a ver si lo logra, ay señores, interesante, arriesgado, otro chivo, que estamos viendo, uy, arriesgado, ese cuetazo, Tamago arriesgó, además, lo estaba haciendo perfecto, pero esa corazonada, no dio en el objetivo, uno, uno en el marcador, señores, gracias por su reacción, sus compartidas, por ahí leí que quedaban únicamente, seis códigos, ahora es cuando tenemos que aprovechar, banda, para canjear esos códigos, hagan valer a los jugadores, háganos valer, gracias por dejar su follow, también en la página azul, como MDS Games, estamos ahí a la orden, gracias por sus likes, y se nos viene la gran final de infarto, llego. Claro que sí, le volvemos a recordar chicos, que el marcador está uno a uno, en estos momentos, ya en esta gran final reset, le mando un saludo ahí, también por supuesto, a Ulquiorra de Argentina, ahí que también nos raideó, saludotes bebé Ulqui, muchas gracias por pasarte por acá, a Pato Estrella también, a Pocho, a Mini, muchas gracias a toda la people, y ahí señor director, insisto, en cuanto pueda, al parecer está con algunas dificultades técnicas, al parecer se nos quedó tieso, el hámster de la máquina, hay que ir a comprar otro rápidamente, pero ahí señor director, nos va a sacar de apuros, no desesperen, estamos uno a uno, buena presión ahí por parte de Kula, Ergraf lo estaba esperando, Rajinken, ay, pero le tiene el juego medidísimo, el juego ahora tiene una última oportunidad, porque lo que le chipeé, le va a matar, y no fue chip, le llegó, pero es Slash y X con todo, increíble ahí, lo de Kula. Señores, interesante acá, el lápiz sacando la primera ventaja del juego, un saludote para el Pato Estrella también, ahí lo vi en el chat, al Pocho Pink, que están bien atentos, juntos con nosotros, vamos a ver ahí, primera ventaja para el lápiz señores, y sigue mermando este primer personaje del lápiz, uy, la condición ahí, para Tamago, se nos viene el Benimaru, uy, muy maltrecho el segundo personaje de Tamagot, vamos a ver cómo lo hace señores, el DP logra estamparse en el Rayekin, oh my God, que estamos viendo el bufereo, pensó Tamago que sí le había pegado, pero el lastimado, el golpeado fue él, dos barras a la basura, el ancla, el último personaje, la última ficha en este punto del set, se nos viene, llegó. Uy, uy, y lo que podría hacer es, uf, está muy, muy duro todo esto, estamos empatados entonces, tal cual como estábamos diciendo, ya muy cerca del último punto, como bien, reivindicará calcando Peggy, buen daño ahí por parte de Kula, en contra de Tamago, que está allá con su último personaje, uy, DP fuerte del alma, increíble, le mete un DP ahí también, ay, ay, otro más, por favor, de vuelta, ay, ay, yo sabía, jajaja, castiga inmediatamente huevo, inmediatamente buen daño, de nuevo ahí se vuelve las andadas Kula, bola X, rolea bien, presiona por abajo, mete Slash de vuelta, como que en extra, y en peligro para ambos, ay, 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 como lo leyó Kula, increíble, me dio un scramble dentro, un scramble, scrambleception, ahí por parte de Kula, que se pone a la delantera, esta gran final reseteada, queda 2 a 1, mi querido Peggy, se pone muy peligroso esto, 2 a 1, señores, 2 a 1, en el marcador, favor del API, si no estoy mal, si no me equivoco, si no me falla la memoria, eso se presentó como un OCB, vamos a ver, Tamago tiene que reaccionar, sí o sí, no sé si prestarle un arete para usar el Potara también, pero tiene que hacer algo en este momento, última ficha para Tamago, última oportunidad, el API se nos viene fuertísimo ahí, con el Benimaru, la condición que está pegando, el API está jugando una distancia, muy pero muy peligrosa para Tamago, conociendo muy muy bien el Benimaru, de lo que es capaz, vamos a ver, uy el coscorrón llega, pero no hay confirmación, ahí un corazón nada, logra conectar, está entrando muy bien, Tamago por arriba, por el aire, el API ha sido encontrado, picando abajo, pegándole al asfalto, vamos a ver ahí, juego neutral señores, a larga distancia también, dice traigo el API, ahí te va un rayazo, uy uy uy, nuevamente por arriba, la confirmación, la máxima optimización, con lo que tiene, le hace el máximo daño, coscorrón, el Rios Kick, para llevarse el primer personaje, del culo señores, se nos viene el Tamago, despertando de un poquito, entonces a ver si es que Tamago, tiene lo necesario, para poder responder, y quedarse entonces, con este torneo, vamos a ver lo que puede hacer Kula, por supuesto también, para sofocar esa esperanza, del rival, que nos han presentado, ambos chicos ahora, una gran final, bien inusual, ambos con el mismo equipo, y con el mismo orden, ay, se equivoca, castiga inmediatamente Kula, level 2, da chesquitas, mucho el daño, recas y ex, dos recas normales, DP para el final, por supuesto, ay, 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 como duele, como pega, Kula, ahí, huevo en este momento, intentando resolver algo, 40 segundos en el timer, nada más, quitó muy poca vía, ese Benimaru ahí a Iori, así que va a recuperar absolutamente todo, Kula se vuelve a acercar, cada vez más, a esta victoria, menos viene pues acá, menos un personaje para cada quien, uy, uy, la confirmación de Tamago, dolorosa en la esquina, el Iori de la pila, confirmación, uno no llegó señores, el Reca que lo deja seguro, sin arriesgar mucho, uy, el CD que logra conectar, pero no hay confirmación, hay continuidad por parte de Tamago, en ese CD bien conectado, uy, por abajo, Lowe, ahora sí, que crees, creo que esto es todo para el, Sonoma Machine, en manos del API, uy, uy, creo que ahora sí se nos viene, el 2 a 2, si no estoy mal, estoy confundido un poquito, mi estimadísimo Lowe, como vamos en el marcador, el marcador, vamos 2 a 1, precisamente, Kula, quien lleva a la delantera, y ahora, nuestro amigo Huevo, por el resultado que tenemos en el presente, está dispuesto a empatar, a llevar esta pelea, a literal las últimas consecuencias, pero ahí está Kula, mete daño, Sanrezu Ken, Ryuko Rambo, level 1, por supuesto, se queda con recursos en el bolsillo, no se gasta todo, Housho Koken, WDP, o no, hay DP, into Ryuko Rambo, ex de nuevo, DP fuerte, cuánto quitó, esos fueron, no es, fueron 800 y algo, 860 aproximadamente, cómo dolió, cómo quitó, se quedó sin nada de plata, pero esto es tournament point para Kula, señores, el Kula C quedó sin recursos, yo me quedé sin aliento, con ese daño que le metió con el, con el, con el río, vamos a ver ahí, el único, la única ventaja que tiene el Tamago, es el recurso señores, pero el Api atento, el Api reaccionando, ya me estoy volviendo locos de mi lengua, la traba mi estimadísimo, Jigo, vamos a ver cómo lo maneja, uy, tournament point para, para el buen Kula, para el Api, para el Kuisi, para el Kuisiberto, para el Kuisimaru, vamos a ver, ay señores, ahí el Api arriesgador, llenando barra, llenando recursos, el Tamago un cuetacito, que nos cuesta caro, vamos a ver cómo lo puede remontar, si existe una remontada, una posibilidad, Tamago la necesita buscar, en este momento, Tamago perdiendo la calma, uy, el Api ahí, castigando, condicionando, Kassandra, juego interesante, uy, uy, no sé qué decir, a un golpe Tamago, de perder el pastelazo, que logra llegar a su destino, ay, 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 hubo reset, hubo torneo para Api, muchas felicidades al Api, muchas, muchas felicidades al campeón, de esta noche, en este jueves, de Fire Strike, muchas gracias, muchas felicidades, también a Tamagochi, el que era mi favorito, ahí, hicimos una encuesta, el Gigo y yo, el de Gigo era Robert, el mío era Tamago,